Que ya habrá tiempo de llorar, que también estoy contenta, que Juan está muy bien y que Juan no se va a perder el lunes, que Juan está de vuelta el lunes. Que él está estupendamente, a que ya esté más tranquilito. Y ya está. Hoy seguro que lo vamos a pasar muy bien, con la compañía de todos los que están en casa, con las historias de nuestros invitados. La mazuela está ya en el olivo, sí, corto y cambio, corto y cambio. ¿Qué es eso? Oye, Pedro. No, no, está todo controlado. ¿Qué ha hecho? La operación Power Eva está controlada. ¿Qué dices? Sin problema. Mira, me están entrando unos calores, no será lo que pienso, ¿no? Oye, ¿quién es? Oye, Antonio, ¿en serio? Sí, 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 venga. Sin preocupación, control, no preocuparse. Yo estoy aquí para lo que ustedes digan. Sí, cambio y corto. Cambio y corto. Un momento que hay un pequeño problema. ¿Pero cómo que cambia? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces aquí, Manolo? ¿Sabia? Hoy vengo embuido. Bueno, bienvenido. Que me ha dado mucha alegría de verte, Manolo. Pero, pero... Manolo, que parece que vamos a un entierro. Que haya discreción. Manolo, que negro venimos los dos. ¿Qué? Un poco de discreción. Hoy vengo embuido por el espíritu del lugar de espalda. Y no te voy a dejar ni a sol ni a sombra. Yo sé que hoy no estaba aquí en Juan y medio y digo, voy yo para acá. Y aquí estoy. ¡Oh, no me ha caído nada! Manolo, bueno, y te tiene que... Cambio, cambio, corto. La mazuela está en el olivo, la mazuela está en el olivo. Tranquilo, que estoy para todo. ¿Para todo, para todo? Absolutamente. Bueno, te puedo hacer unas papas con chocos, si quieres, te puedo hacer lo que te quieras. Pero te digo que va a estar todo el rato pegadito a mí. Todo, todo. No te puedo dejar ni a sol ni a sombra. Ya te lo dicho. Uy, Manolo, que me voy a cansar yo mucho esta tarde. ¿Y así de serio vas a estar? No, no. Porque nosotros tenemos que presentar público. Ahora mismo el público es un público buenísimo. Me lo han dicho a mí. Pero no le han dicho a mí, no, de verdad. Te lo han dicho a ti, ¿no? Me lo han dicho a mí por el Power Eva. Me lo han dicho a mí. El público es que Montemayor, que es para comérsela con ropa o es bañador. Para comérsela. Montemayor con ropa y con bañador. Muy bien, muy bien. Un público de Montemayor, Córdoba. Gracias, bienvenido. Un placer tener a Matías esta tarde con nosotros. Y también... No te puedo irme, te tengo que llevar centro del plató. ¡Ay, Manolo! ¡Como el guardajalda, como el guardajalda! ¡Como el guardajalda, como el guardajalda! Y está más segura. No se te ocurra decir que peso mucho, Manolo. Porque entonces vamos a pesar la tarde muy malamente. De hecho, Manolo... ¡Ay, qué bonito! Sí, Manolo, muy romántico, ¿no? Tú me has cogido un poquito menos romántico, también te digo. No, porque es que tú... Bueno, es que esa muchacha pesaba un poquito menos que tú. Sabía yo. Lo que hacía esa muchacha era cantar un poquito mejor que yo, eso sí. Eso sí. Pero también te digo yo que yo digo mucho mejor que ella los kilos que ha traído esta tarde el público. Que eso interesa mucho también, que se sepa que Montemayor es un público generoso, solidario. Que tenemos la mesa llena de kilos y kilos. Y que con la aportación que hace esta tarde Montemayor hemos llegado a los 17.570 kilos. Hemos superado la 17.570. Sí, no te preocupes que mientras que yo esté aquí no le ocurre nada. Mientras que yo esté aquí no ocurre nada. Cambio corto. ¿Con quién estás hablando? Estoy con la base. ¿Con la base de qué? Una base que hay, que es donde yo hablo, por eso. Yo te voy a dar todos los datos a ti para que venga ahora los extranjeros y me quiten el sitio. No, a ti quiten para quitar ese sitio. La base te ha dicho la merienda que ha traído esta tarde Montemayor, porque también habrá que verla, ¿no? ¿Qué merienda tiene? Un montón de meriendas, mira. Ese bollo. ¿Te gusta el cebollo? Eso habrá que comprobarlo, sí, sí. Ese es un pan como este. Aceite del bueno. Un pan como este me quitaba mi madre. El centro le echaba aceite, me lo tapaba y me lo hincaba en una tarde. Pues cualquiera lo diría, Manolo, porque tiene muchas cachas, todo hay que decirlo. Manolo está fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Está fuerte. Oye, y bizcocho, y magdalena. Y embutido me ha parecido, ¿ves? ¡Uy, qué peligro con el pan! Muchísimas gracias, Montemayor. Un pueblo precioso, por cierto. Un público que tiene un castillo en lo alto del monte, que seguro que tú no has ido a ver. Tú que has trabajado en todos los sitios, pues ese castillo tengo yo que ir a verlo. A ver si me invitan a Montemayor a verlo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo me van a invitar? Cuando yo quiera. Pues mira que me puedo ir ahora. Ahora nos vamos, ¿no, Antonio? Bueno, entonces, ¿pero tú vas a estar sitioso como un garrote esta tarde o qué te va a pasar? No, no, te puedes hacer un gaspachuelo, te puedes hacer una sopa de viñave, te puedes hacer lo que quieras. Yo estoy aquí para prevenirte de los moscones. Cuando vienen los moscones y te dicen, Eva, firma un autógrafo, etc. Tengo nosotros en nuestro departamento una cosa que se llama pressing cachete. ¿Pressing cachete? Press sin cachete. Se llama power cachete. Pero nosotros lo que pasa es que no lo decimos en inglés, lo decimos en español. Sí, porque vosotros sois aquí de la tierra. Claro, entonces cuando viene uno a agredirte, bueno, agredirte, cuando viene uno a pedirte cosas y te hay cuento para quitar todo lo del medio, tú nomás que te pones delante de dos días así. ¡Ostras, Manolo! No me lo esperaba. Hombre, claro que no te lo esperaba. Manolo, qué fuerte estás. Oye, por cierto. No, tío, no me lo esperaba. No, te me dices, espérate que te me da un culazo. Entonces ya te lo esperas. Es que es lo que me ha dado, sí, un culazo. Antonio, cógeme los papeles que los estoy perdiendo con este hombre. Eso lo hacemos nosotros en la academia que tenemos nosotros. ¿En primero de guardaespaldas? Primero de guardaespaldas ya se da el pressing cachete, que es así, tú vas a decir quieto, y te lo pones quieto. Pero yo también he aprendido. Claro, tú he aprendido a esquivar. Y entonces tú, ahora que me vas a enseñar, me vas a enseñar algo que sea útil. El pressing cachete. Pressing cachete. Que pasen todos los artilugios. Madre mía. Ah, mira, ya están aquí. Ya están aquí. Ah, estos son todos los artilugios. Estos son todos los artilugios. Y este es para ti. Este se amarra aquí. Esto es una cosa, te lo amarra aquí, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú haces así, en estas bolas se van cayendo. Sí. Entonces, según hagas tú el perreo, mayor o peor... Sí, de verdad. Entonces, se te caerán las bolas antes o después. ¿Y a ti se te caen también las bolas? Hombre, claro, a mí se me caen las bolas que me pongo aquí detrás. Hombre, claro. Entonces, claro. Estamos hablando de las bolas de detrás. Yo te voy a poner esto aquí. Sí. Te voy a poner esto aquí. Tú te lo amarras ya o te lo amarro yo también. No, me lo amarro yo también. Amárratelo. Yo me voy a poner esto. Yo me amarro todo lo mío. Que son las mías. Tú me las puedes amarrar a mí si quieres. ¡Ay, qué listillo eres, Manolo! Oye, pues estamos los dos ideales. ¿Qué quieres que te diga? Ah, sí. Entonces, a ver, tenemos una cajita llena de bolas, ¿no? Sí. Sí. La caja te la tienes que apoyar sobre el culo. Sí, pero la mía... Es que yo tengo aquí la petaca. ¿Todo abajo se caen? La petaca de sonido. Claro, ahora empieza por el de pega. Cuando yo te... Cuando yo te de la del pulpo dirás que yo tengo aquí la petaca. Tú lo que tienes es que mover el culo. No, es que entonces no es en la cintura, es en la cadera. Público, ¿verdad? Que si Manolo no lo explica bien, pues claro, yo ya me lío. Claro, tú te lío porque te... Tú lo que quieres es ganar, Manolo. No, yo lo que quiero es enseñarte... Manolo, que este verano te recuerdo que te da un bañito impresionante. Te he ganado en todas las pruebecitas. Claro, claro. En todas. Empieza ahí. Esa bolita ahí en el cubo. Pero, ¿cómo las voy a echar? Tú te pones aquí y empiezas así. Pero, venga, venga, ve haciéndolo tú que yo aprenda, Manolo. ¡Oh! ¡Oh! Oye, las manos no valen. Las manos no valen. ¡Lleva! 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 Que le bajo las manos. ¡Lleva! ¡Lleva! Manolo es trancoso. Esto normalmente en la academia de policía esto no es así. ¿Cómo que esto no es así? Esto está cerrado. Esto está aceptado. Ahora lo has abierto tú. Claro, claro. Gracias, Antonio. Lo has roto tú a tocarle. Para que vean ustedes cómo es Manolo Sarria. Él haciendo trampa y encima haciendo que le ve. ¿Público yo he hecho trampa? ¡No! No, no. Usted no va a ir a Venimán y ha dado un recado aquí. No, no, no. De eso nada. Bueno, entonces, ¿qué ha quedado demostrado, Manolo? Ha quedado demostrado que tú tienes ahora mismo el B1. ¿El B1 de qué? De Prez sin cachete. ¿Pero qué lazo me he hecho yo que no me puedo desalochar? Vamos a tener que coger un... Oye, qué bien hago yo los lazos. Pero bueno, tú haces un... Con lo mal que coso, lo bien que hago los lazos. Sí. Ah, bueno, yo... Una tijera, Antonio. No, no, yo sabía que tú cosías... Que no me puedo quitar la cara. Yo sabía que tú cosías malamente. Bueno, pues entonces, con esto que ha quedado demostrado, que yo realmente sé hacer... ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no se puede. ¿Qué es? Tranquila, tranquila. Tranquilo que lo controlo todo. Tranquilo que lo controlo todo. Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. No se puede. Que no, no. Sí, sí, que no. Que no. Que no coge el toro, que no coge el toro. Que no coge el toro. No está controlado. Sí, 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 sí. Que no coge el toro. Que no. Yo soy del sur, sí. Yo es que creía que venía aquí otra vez con él, pero está todo controlado, tranquilo. ¿Cómo que está todo controlado? Pues claro que está todo controlado, hombre. Bueno, ¿cómo ha ido el verano? Muy bien, ¿no? A ver, caritas nuevas en Yo soy del sur. Tú eres nueva. ¿Cómo te llamas? Marisol. Marisol, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Estás contenta con tu participación en el programa de momento? Muy contenta, muy contenta, de momento muy contenta. Pégate, pégate. Sí, es que ellas cuando cantan se pegan en el micrófono, pero si no, pues... Bueno, y también hay otras caritas nuevas. Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Me han dicho que tú eres el que pone nervioso a la madre de María del Monte. ¿Cómo es esto? ¿Qué haces tú con la madre de María del Monte? La verdad que sí. ¿Por qué? A la María del Monte la pongo a su madre y a mi madre también. ¿También? ¿Pero qué estás haciendo tú, chiquillo? Que soy un poquito con las letras... Se me van un poquito con las letras. La verdad que se me van un poquito con las letras. ¿Se te olvida? Sí, un poquito. Tienes que memorizar un poquito más. Un poquito. Y Antonio también es nuevo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Tú eres de más edad, Antonio? Sí, lo mayorcito de todos. Con más experiencia. ¿Tú tienes que decir con más experiencia? Con más experiencia. Bueno. Muy contento. Pues bienvenido. Oye, por favor, el guardaespaldas. ¿Qué está haciendo? Estoy aquí porque había aquí un conato. ¿De qué? Están diciendo por aquí si ella es la que canta 12 cascabeles. No, no. Ella la toma... Esta es otra Marisol. Cambio. Antonio, a ti te dieron una sorpresa a tu hijo que no vea, ¿no? Sí, muy bonita. La verdad que fue una cosa muy emotiva y cosa... Me encantó, la verdad. Fue una maravilla. ¿Y el sábado de qué te vas a vestir? Porque yo he visto por ahí unos brocales y una cosa... Y el Paso Messi. ¿El Paso Messi? ¿El Paso Messi? ¿El Paso Messi qué es eso? ¿Cómo es el Paso Messi, Antonio? Una cosa que me entra a mí así, pero que no es fácil, pero que me entra, que me sale así, muy rápido. ¿Esto es Messi? ¿Aquí? Sí, sí. Si hubiera estado yo, no se vuela ni uno. Ni uno se vuela. Lo que pasa es que estaba el Antonio este que... Muchos momentos emotivos el sábado pasado, pero a mí me han dicho que sí hubo un momento álgido, emocionante. Fue entre las dos hermanas de Almonte. ¿Qué ha pasado con ese reto? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo vivisteis? Muchos nervios y emotivos para la gente, pero nosotros lo pasamos fatal, vamos. Emoción para la gente, pero nosotros una emoción de la mala, de pasar nervios, de pasar un poquito de... ¿Sí? Muchos nervios y muy mal trago. Madre mía, ¿qué pasará este sábado? A ver, a ver. Porque al final se salvó por el sobre negro, tengo entendido, ¿no? Sí, tengo que esta semana desafiarme. Ay, Noelia. Y a quedarme con mi banquito, que este es mío. Y quedarte con tu banquito. Bueno, esta tarde nos vais a cantar aquí un poquito de algo, pero porque ya están aquí, ¿no? Montemayor, querremos escucharlo, ¿no? Para que vayan calentando el arroz un poquito hasta mañana. ¿Sí o no? ¿Qué nos vais a cantar? Venga, aquí tengo el micrófono. Antonio, tú mismo, ¿qué nos vais a cantar? Bueno, pues nosotros vamos a hacer un tema de marismeño, de los romeros de la Puebla, perdón. De los romeros de la Puebla. Encerrado de peroles. Y nada, aquí con mis compañeros, con Álvaro, con Ser y yo. Faltan dos compañeros por el trabajo, porque están trabajando. Sí, hay dos. Nos vamos a echar mucho de menos, pero bueno, que nosotros vamos a dar el 100%. Y que mañana no lo pierda nadie, porque la ropa que voy a sacar es una sorpresa y quiero que me vean. ¿Y harás el pasito Messi? Sí, lo haré, lo haré. El pasito Messi también. Bueno, pues el escenario de la tarde es vuestro también, por favor, subiros. Y estamos esperando escuchar vuestras sevillanas. Gracias por estar aquí, Joshua de Sur. Manolo Tudente. Encerrado de peroles. De la marisma bandera. De la marisma bandera. Encerrado de peroles. De la marisma bandera. Donde nacen los amores. De las niñas cortijeras. Ay, de las niñas cortijeras. Piro post temprano. Cruzan los pinares. Donde se acolleran los patos reales. Y en el trigo la amapola. Pero aquí no eres la misma. La amapola. La que nace en la marisma. Presume de gran señora. Por la marisma de Hinojo. Galopo con mi caballo. Galopo con mi caballo. Por la marisma de Hinojo. Galopo con mi caballo. Mi caballo marimeño. El que corre más que un rayo. Ay, el que corre más que un rayo. Sangra mi caballo. Sangra mi espuela. Y suban las riendas. Porque en el sombrajo. Me espera mi dueña. En el trigo la amapola. Pero aquí no eres la misma. Amapola. La que nace en la marisma. Presume de gran señora. Amapola. ¡Gracias! 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 programa que mañana verán en esta casa a partir de las nueve y media recuerden muchísima suerte para mañana o deseo lo mejor ya sabéis que es difícil que el jurado no le pone nada fácil pero bueno así os superáis cada semana gracias por estar aquí no manolo pero a ver este guarda escala no a ver a ver no pasa nada no pasa nada a ver manolo sarria no pasan antonio que no pasa nada yo creo que lo importante que lo digo en serio manolo que proteja a los concursantes de yo soy del sur les vaya a pasar algo hasta mañana a mí me han dicho que esté con usted aquí hasta mañana con usted aquí hasta mañana manolo sarria si está la silla de juan y medio no me va a pasar hasta aquí antonio cuidándome vete con ellos me caso sí sí a ver que te dice la mochuela pide que me retire la mochuela pide retirada pide retirada sí en un momento estaré aquí con ella adiós vaya por dios en un momento no bueno a ver si se relaja este hombre oye que le han dado un recado y este hombre que tiene que hacer manolo te quiere ir manolo que se nos van los concursantes por favor bueno espero que manolo sarria se vaya calmando a lo largo de la tarde y nosotros vayamos escuchando ya las historias que nos tienen que contar nuestros invitados algunos ya no lo contaron en principio pero su vida ya ha dado un pequeño giro desde que llegaron como es el caso de pepi bienvenida pepi gracias me encanta tenerte esta tarde aquí yo también por sobre todo por por cómo vienes me han contado los compañeros que vienes muy ilusionada muy ilusionada y muy contenta y muy contenta viniste a mediados del mes de agosto y nos contaste que tras 45 años que se dice pronto es pensando que ella era feliz en su matrimonio después había sido feliz porque realmente no había descubierto todavía que su marido tenía una doble vida temiendo que le fueran a hacer daño de nuevo pues estuviste mucho tiempo sin querer rehacer tu vida pero te atreviste a dar el paso de venir al programa y has encontrado un hombre que te da esa ilusión me da esta ilusión me da paz y me da tranquilidad y no sé ganas de vivir que es muy importante es importante la chispa la chispa la chispa exactamente bueno espero que cuando retiremos la vampara pepi la chispa se produzca cuando veas a ese hombre a rafael que tiene tantas ganas como tú de conocerte bueno será dentro de un ratito porque también les voy a presentar a la señora que ocupa el sillón naranja ya saben por su edad a susana susana buenas tardes buenas tardes ocupa nuestro sillón naranja porque eres una mujer joven tienes 39 años ella es viuda viene desde luke en córdoba ya sabéis yo que las de montemayor iban a estar ahí contigo apoyándote bueno y además nos va a contar una historia realmente triste porque tu vida dice que se truncó hace 11 años cuando perdiste al que fue el amor de tu vida de un día para otro de una forma repentina y muy dolorosa para ti que volcaste en sacar adelante a tus hijas que eran muy pequeñas en ese momento te necesitaba muchísimo pero ya saben ella es joven las niñas se hacen más mayores y al final ella ve que tiene que seguir haciendo su vida porque tus hijas ya dejan el nido así y ya es el momento de retomar esa vida y volverte a ilusionar pero que tengas suerte en susana muchas gracias y esta tarde vamos a comenzar charlando con el caballero para lo cual yo ya me voy a ir sentando con juan francisco que está ella mirándome muy buenas tardes juan francisco buenas tardes cómo estás pues muy contento de que vaya ayer de que tenga esta atención habéis tenido esta atención conmigo de venir al programa dice gracias por estar aquí porque necesitaba realmente cambiar de vida necesitaba de verdad encontrar a una compañera sí espero que lo consiga juan francisco muchas gracias perdona no hay nada que perdonar con su equipo tienes ahí el vasito de agua para cada vez que te haga falta tú te tomas el agua te tomas tu tiempo y no te preocupes no pidas perdón bueno juan francisco vienes de almería cuántos años tienes juan francisco 63 63 divorciado hace dos años correcto no tienes hijos nada y este hombre nos va a contar que durante cuatro años asegura que su vida fue un calvario y que ahora merece ser feliz hace cuatro años sufriste un ictus que aseguras cambió tu vida por completo por completo estuve 33 días rehabilitación y a raíz de aquello pues ya el matrimonio fue a pique ya no 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 entendimos y se puso el final de 38 años de matrimonio después de 38 años de matrimonio que he sido muy feliz si aseguras que durante 36 años tú fuiste feliz muy feliz muy feliz desde hace dos años juan francisco la soledad es tu única compañera sí tú me vi obligado a meter una chica para que me limpiarse la casa y me hiciera la comida pero claro ella la tengo cuatro horas esas cuatro horas ella se va y yo me quedo ahí solo y luego las noches son muy tristes las noches son tristes dice que su casa es muy grande sí y el hecho de no tener hijos también puede que influye mucho claro influya en que sientas un poquito más la soledad durante estos años no has intentado rehacer tu vida no ha tenido ninguna relación con ninguna mujer no no nada en absoluto la soledad la llevas mal dices que la soledad cuando se joven se lleva mal pero cuando se va haciendo uno mayor se vuelve insoportable de nuevo de hecho ya lo ven lo afectado que está está triste y está necesitado de compañía tiene familia juan francisco solo tengo seis hermanos los cuales no me lo llevamos bien van en mi visita ni eso pero yo me han obligado me han dicho mi hermano que me fuese a su casa a pasar de 10 días con ellos pero yo no quiero ser un estólogo para ellos porque porque cada uno depende de su familia entonces no quiero ser un incórdio para ellos entonces yo lo que trato de rehacer mi vida de buscar una compañera para hacer tu vida con esa mujer exactamente correctamente no depender de la vida de tus hermanos además tus hermanos los seis sí viven en almería y no es posible que tengan más relación si no te consideran un estorbo no lo ves no lo ves así bueno dice que la verdad reconoce que lleva dos años llorando que no para que no encuentra el amparo y no te da vergüenza decirlo yo creo que no te tienes que avergonzar de demostrar que estás triste y que está necesitando a una persona que te acompañe que da un poquito de alegría lo que decía antes la invitada pepi tan solo con hablar por teléfono con una persona que se interesa en ti ya te sientes más motivado más animado bueno el estar jubilado agrava también más su soledad sí qué ha pasado porque te ha jubilado antes yo me jubilaron por la diabetes que tengo desde el año 75 ahí me jubilaron por la seguridad social en el 97 luego tuve también un percance en la mili también estoy jubilado por lo militar pero si dices que ya en el año 92 se jubilaste y luego ahora lo vamos a contar con detalle se jubiló en el ejército por tanto tienes una pequeña paga de sí de esa jubilación del ejército y después en el año 97 te jubilas por un problema de salud exactamente los días se le hacen enormemente largos las noches también te acuestas temprano para no pensar para que se te haga el día más corto para porque durmiendo pues está uno pensando en el sueño y no piensa en otra cosa pero juan francisco te acuestas cada día a las 8 de la tarde la mayoría de veces os veo a vosotros en el programa que es la única ilusión que tengo aunque también lloro delante del programa pero bueno es lo único que me espera pero no te ríes con las tonterías de juan y medio y hay que reírse y lloro y lloras también y lloro de emoción porque veo que soy una familia muy unida o una gran familia pero tú también perteneces a esa familia juan francisco pero a raíz de ahora lo eres bueno eres un hombre apañado vamos a decir esto para que también a las señoras en casa les quede muy claro que este hombre es un hombre apañado sabes hacer de todo hasta momentos he sido un buenita ahora lo que pasa que es que medio listo me veo un poquito más incapacitado pero en fin que me valgo bueno pero por un problema médico exactamente pero además lo estás trabajando no te has quedado sentado en un sillón todo lo contrario te gusta hacer cosas te preocupas de seguir haciendo cosas el resto de la tele dices que no lo ves que ves el programa y poco más nada más y no me gusta nada una cosa que dices dime como que tienes ganas de morirte juan francisco pues no lo sé porque es así ahora me he salido de esta oportunidad quizás me habrá me había abierto el camino para tratar de vivir más hacer una cosa una una tontería pues no quiero nunca hacerla no la piense porque es de un cobarde eso lo pienso yo pero si dices que aunque estés triste te gusta la vida si la vida me encanta es lo más bonito que hay pero en fin siempre y cuando tenga uno algo porque allí por ejemplo tengo la parcela está vamos la vivienda hecha tuve que meter una mujer que me trabajara allí cuatro horas por las cuatro horas que está ella la criatura limpiando haciéndome de comer pues estoy a mar de a gusto pero claro ella a la una se va y se tiene que ir y ya te echas a temblar y entonces ya pues me pongo solo pero tienes una compañía una perra una perrita dice pero es que perdona que me ría no no si a mí me encanta verte reír la perra le hablo muchas veces y nunca me contesta si no mira juan francisco si a ti te contesta te digo yo que es mejor que no te conteste porque entonces en vez de llorar y de reír vas a escuchar los gritos que vas a pegar si la verdad que estoy muy agradecido a vosotros porque va a haber una oportunidad muy grande bueno dice que lo ha intentado alguna vez con alguna mujer pero que allí pero que no ha podido ser no ha tenido no dices que ves en el programa la solución para tu soledad sí porque vas a contar tu historia y además cuentas con el apoyo de los tuyos tu familia te anima que vengas al programa sí por supuesto todos 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 que te han dicho todos de verdad que sí que de verdad que sí que vaya programa a ver de a juan y medio vete a juan y medio que vamos que seguro que te sale algo pero bueno uno es tan torpe no no es torpe pero a mí hay una cosa que me llama la atención porque quiero que ustedes sepan que ese hombre en realidad está pasando mal rato ya lo ven él está llorando él está afectado por la situación que tiene pero si está aquí es porque demuestra la auténtica necesidad de cambiar su vida te da la vergüenza venir al programa sí me da la vergüenza y verdad por supuesto pero fin que ya me habéis ofrecido esta oportunidad pero a que ya no te da vergüenza no a que no pasa nada lo único es el sentimiento que tiene uno nada más bueno porque está sensible os doy las gracias eva todo ya está no me dé más las gracias sí soy así bueno vienes bueno vienes acompañado por tu hermana tony que me han dicho que está en gradas a ver quién es tony muy buenas tardes buenas tardes tony gracias por acompañar a tu hermano ya veo que está él afectado él es un hombre sensible sí como cómo es tu hermano pues como lo estoy lo estáis viendo un hombre sensible perdóname un momento tony pero no estoy escuchando nada de lo que me dice no sé si es que no no tengo las escuchas aquí lo que estás viendo ahora sí gracias tony dime un hombre sensible muy humanitario con muy buen corazón y con falta de compañía con falta de cariño dices porque es un hombre que no le ha ido bien en el matrimonio pero que ahora necesita otra oportunidad para ser feliz sí estáis todos todos los hermanos de acuerdo en que tu hermano venga a buscar una compañía sí estamos decías también tony a las compañeras que como él no ha podido tener hijos quizá se sienta más solo pues sí tú estás con tus nietos con la familia que ha formado yo nietos no tengo todavía tú no cuento hacer a otras hermanas en mi hermano sí en mi hermana yo tengo cuatro hijos hasta ahora no tengo nietos bueno pues ya mismo se ponen a trabajar a trabajar ya y hacerte abuela bueno pues tony yo quiero darte las gracias por estar aquí esta tarde animando a tu hermano y vamos a intentar entre todos de verdad echarle una mano a que encuentre esa mujer que necesita de verdad muchas gracias tony bueno juan francisco nació en almería y fue el tercero de siete hermanos de siete hermanos más como se suele decir aunque está la palabra más dicha lo extraviado y lo que antes no había programa de juan y medio entonces dedicaban los padres las cosas a otra cosa antes dice antes como no está el problema de juan y medio pues se entretenía a uno no y ahora también se entretienen en otras cosas te va a echar de hombre antes era distinto nosotros hemos podíamos podemos haber sido diez pero en fin pero tu madre sufrió varios abortos sí y tu padre a qué se dedicaba pues mi padre ha sido un currante nato mi padre estuvo estaba trabajando en mina de gado entre el año 52 en mina de gado a trabajar estaba allí en casa de capataz en las tierras luego doblaba muchas veces muchos días con 16 horas de trabajo luego cogió unas tierras en la vega a medias con otra persona para sacar a siete adelante luego tuvo que recapacitar e irse dos años a holanda para comprarnos un frigorífico y una televisión para que para nosotros para los hijos es decir que falta mi padre nunca jamás la vida de hecho dice que en esa época vosotros nunca pasasteis hambre no teníais necesidades nunca cosa que en esa época sí había muchas familias que tenían y sufrían pero no sólo gracias a mi padre no tu madre se dedicaba a las labores mi madre sus labores sí y ella por ética pues también trabajaba vamos trabajaba limpiaba algunos lebrillos en confitería y eso sí como no tenía bastante con siete hijos por otro sitio haciendo pleita trabajando en la pastelería con las manos llenas de ampollas y trabajando con canteras sosa cáutica ahora ya estamos más refinados ateras sosa cáutica y llegaba a la pobre de trotas las dejaba secas tremendo pues hay que ver qué vida más dura es y también con necesidades lo mal que se pasaba sacando adelante a esos chiquillos y para sacar los siete adelante sí pero recuerdas una buena infancia sí estupenda infancia muy maravillosa dices que feliz que estabais todos contentos nunca pasaron ay mira te estamos viendo ahí en una imagen de pequeño tenías una foto sí oye pues tenías tus mofletitos y todo así con quién estás aquí en la foto el de la izquierda soy yo y el de mi mano el de la derecha mi mano diego exacta el de la comunión a la izquierda yo se ve que era de izquierda y mi mano de derecha eso sí oye pues está bastante guapetón es que yo era muy guapo y además soy muy guapo lo que pasa que ya no hombre también eres un hombre que tiene no 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 a que este señor es tiene una buena presencia no te voy a decir guapo pero sí señor no es la verdad tiene muy buena presencia juan francisco es que tú te ves tan triste igual que te ves tienes la autoestima un poquito abajo tienes que subir arriba que la señora que te vea tenga ganas de llamarte que él está dispuesto a la vida bueno a ser feliz aprovechar todo lo bueno que le va a brindar la vida el resto bueno infancia buena como decía compaginaste los estudios con el trabajo estudiaste hasta los 14 años empecé con 14 años a trabajar un poco de antes pero en fin 14 años y que empezaste a trabajar juan francisco pues un primo hermano mío que tenía un taller de electrodomésticos entonces estaba la lavadora por la de la de turbina no la automática y ahí me enseñé a romper cables de la luz a fundir fusibles a derretir plomo ahí me enseñé y luego empecé a trabajar ya con el servicio philis estuve trabajando con el servicio de esa y ya últimamente ya los años ya después de los delitos vamos después del casamiento me metí en miras de gado a trabajar con mi padre pero él trabajaba de capatá en tierra de colorantes y yo de electricidad sí sí yo mi oficio es el electricidad y siempre relacionado todo con servicios técnicos y este hombre asegura que siempre ha sido muy tímido y que en su juventud era incapaz de acercarse a las mujeres pues sí de verdad no decía esto un día porque tú salías a la feria con los amigos salía con los amigos y que tomamos nuestra cervecilla nuestra relación de callos lo que fuese y humo y ya está y humo y se acabó y se acabó pero no lo intentaba siquiera no me daba vergüenza me daba vergüenza dirigir a una mujer me daba vergüenza y a día de hoy también te pasa un poquito menos ya porque ya está uno ya con los años te va soltando no sí pero fin que sigue costando un poquito de trabajo por eso necesito una compañera que me mire a mí que yo la mire a ella y poderle ofrecer lo que yo tengo ofrecérselo a ella y ella que ofrezca lo que tenga ojalá que sea así bueno este hombre dice que con 21 años conoció a la que fue su mujer sí a ella se te acabó un poquito la timidez menos mal que lo pudiste superar como la conociste qué pasó sí pues nada pues yo la veía que pasaba por casa de mi madre y llevaba a los hermanos al colegio a un colegio que había allí de virgen del pila y yo la veía pasar un día me preguntó me preguntó a una dirección o algo y entonces yo le respondí no sé me entraron las baribosas a que traer el estómago y a raíz de aquello que empecé de tras 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 o sea que fue un flechazo sí entonces ya resulta que yo ya no nos arreglamos ella tenía novio dejó al novio no pero no lo cuentes así como que así porque en aquella época así bueno ella a ver dice pero había un pequeño problema sí público qué pequeño problema era por eso que tenía novio que tenía novio era un problemazo menos mal que era tímido oye qué ha hecho a ver la señora que está en la grada con los lunares ha sido la que ha gritado o porque a la señora me dicen que le pasó lo mismo sí o no y que se superó se arregló o no muy bien no una felicidad bueno bueno pues para juan francisco también fue una felicidad porque sí lejos de lo que tú te esperabas que hizo ella nada de juan novio fue fue la ilusión de mi vida nos casamos al poco tiempo bueno pero espérate porque oye que juan francisco quiere casarse hace las cosas muy rápidas porque tú antes tengo entendido sí que tuviste que ir a hablar con el padre de tu hablé con el padre me dijo que sigue que esperar ayer en el portal que no pasaba nada si la quería y empezamos con eso pero sí sí pero verán ustedes lo normal de antes verdad uno tenía interés en una muchacha la está conociendo y tiene que ir a pedir la puerta normal que te dijo el padre pues nada que sigue la visita que sí pero que dónde te tenías que quedar en el portal o sea que lo que pidió fue la puerta lo que tuvo fue puerta porque entraste alguna vez en casa de tu novia no 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 jamás pudo entrar en casa de su novia se quedaba todos los días la puerta nunca te dijo a ti tu suegro entra en la casa no bueno porque tenía saco y cuando y cuando hacía temperaturas como las que hemos sufrido estos días es lo mismo nos mojaba ponemos la sombrilla y a lo mejor nos agarramos de la mano ella está cantando bajo la lluvia o bajo el sol porque es lo mismo en la temperatura que hubiera que jamás entraste dices tú claro bueno en pleno noviazgo tienes que marcharte a la mili correcto y en la mili a ver que casi no vuelve la mili al año justo de estar en fila yo me fui en el 74 en el 75 pues me diagnosticaron vamos yo empecé con una maturia empezaron al sangre el cual yo fui a la botiquín allí el capitán no estaba el 30 tampoco total que a mí cuando yo llegué el lunes porque no me presenté a un servicio de alma que tenía el domingo pues entonces cuando yo llegué el lunes tenía una orden de arresto entonces el capitán cuando yo llegué allí me dice el capitán juan que te ha pasado yo aquí tiene usted una muestra de orina y otra de orina y eran dos frascos de sangre total que urgentemente me metieron al hospital provincia en el cual el día 12 de el día 12 de junio del 1975 yo estuve muerto ya va a ser pasada el cura ya pasó por ahí y todo exacto de hecho te llegó a dar la extremonción o sea pensaban que este hombre se moría con ese problema de sangre que habían tenido y es que hubo un problema en el diagnóstico a ver a ti te decía el médico dele agua con azúcar le decía a mi madre dele usted mucha agua con azúcar y dele usted zumo y dele usted todo lo dulce y todo y ven para que la hematuria que es el problema de sangre que este señor tenía pues se recuperará de este problema o te curarás pero la hematuria me la quitaron gracias a la inyección que empezaron a inyectarme entonces me cortaron la hematuria exteriormente pero interiormente no que yo creo que eso es lo que provocó el azúcar el azúcar exactamente porque tenía el derrame lo tenía interiormente pero un médico se dio cuenta de que si había ido hermanos monjas salieron por allí por la puerta por el hospital don miguel que se me ha muerto soldadico entonces él llegó allí había estaba el capitán de la guardia de civil capitán médico todo entero de allí del campamento y todo y entonces que se ha muerto soldadico entonces llegaron me vieron el soldadico eras tú no el soldadico era yo pero tú estás vivo no práctico porque a mí me estás dando un susto entre que el perro hable y estoy vivo estoy vivo en carne y hueso es decir que no es que haya pasado el perenero del cielo es que ahí arriba no me han querido a mí entonces es que no era tu momento don miguel que creo que según mi padre me contó porque me abrió la boca metió la nariz su nariz en mi boca y dice este muchacho tiene un coma de diabetes él era el internista que había en el hospital entonces los otros lo rechazaba decía que es que tú eres muy listo miguel listo en definitiva ya lo han escuchado ustedes para la hematuria lo que necesitaba era azúcar pero no se dio cuenta cuenta de que él tenía diabetes también provocado quizá por el problema y el azúcar que le curaba para una cosa lo que estaba haciendo era matarle para la otra para la diabetes por tanto y un cometí un coma diabético y casi te vas para el otro barrio pues gracias a este gracias a todos todos empezó pichar hay que ponerle una vía buscar una vía urgentemente empezaron en todo el cuerpo no encontraron ninguna vía la única que encontraron una en el talón y por ahí me abrieron un poquito metieron la cánula y gracias a eso se recuperaron ninguna clase pero te declararon inútil para la inútil total ya a partir de toda la muerte pues ya no fui al servicio militar ya no pudiste sí ya me declararon hombre para seguir en el servicio militar claro está bien dicho entonces ya me declararon inútil pues bueno para el año justo pedí mis papeles que no me quería andar porque la cartilla no la daban entonces la cartilla daban cuando licenciaba yo no me licencié a ellos me declararon un soldado inútil total un soldado inútil para para desempeñar las tareas propias de un de un soldado normal bueno llevas varias tres años con tu novia cuando os casasteis en una boda múltiple explícanme qué es esto nos casamos dos hermanas dos hermanas como vamos con otro un cuñado mío pero por fin dos hermanas se casaron mismo y mi mujer y mi cuñada y su cuñada con ella con su respectivo y ella conmigo claro y lo hicisteis así porque queríais un poco por ahorrar bueno nosotros ahora no ahorramos nada porque al fin y al cabo quien pagaba eran los suegros entonces los suegros pues como querían predicar lo que no podía vamos que quería una boda una boda buena que el quitarse las dos hijas de medio pues por un lado bien es beneficio no es verdad si es que es así total que nos tuvimos una boda tuvimos una celebración buena sí que la boda dices que fue bien sí 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 estupendamente luego nos fuimos de viaje de novio unos días una semana más o menos a melilla pues allí estuvimos con unos familiares míos lo pasamos bastante bien lo pasaste bastante bien dices que a partir de ahí comenzaron 36 años de feliz matrimonio tenéis un matrimonio normal bien ha venido guardan de hecho muy buenos recuerdos de tu matrimonio sí sí muy bueno además muchos años porque me dirá por hermano 32 36 años de ellos me lo he tirado muy feliz muy feliz y tampoco tenías problemas económicos ella trabajaba nunca en la vida y hoy en día menos todavía tampoco bueno porque no tenéis hijos pues tampoco tenéis unos gastos no no por supuesto vivíais holgadamente dice que teníamos una vida envidiable sí y éramos felices 36 años como volvemos a repetir de feliz matrimonio lo que sí te quedó siempre fueron las ganas de ser padre no pudiste con el sueño de ser padre pues sí pero con eso con eso me quedé allá con persecución me habíamos gustado siempre ahora por motivo que no tiene bueno pues no sacó no se ha querido yo incluso adoptar crío estuviste incluso en granada en almería en médicos de pago en clínicas especializadas no se pueden dar nombres en almería por ejemplo por lo más ese era don jose velasco en granada el doctor salvatierra si lo que en ese momento era pues lo mejor lo considerado mejor para que tu mujer pudiera quedarse en estado pero no y a pesar de eso no han venido ninguno dices que tu mujer nunca quiso adoptar no ella no veía una posibilidad en la adopción porque a lo mejor vería peligro porque como yo estaba con mi diabetes con todo pues a lo mejor veía un peligro de adoptar a algún niño de estos de que venga de otro país y después me pudiera pegar cualquier enfermedad se lo es la chaco a eso nada más si ella cada uno ya es muy libre pues mira libre de querer adoptar o no cada uno es muy libre de ser madre de una forma o ser padres de otra ella no estaba de acuerdo no y tú tuviste que respetar esa decisión normal como es lógico pero tú si te quedaste con las ganas de ser padre para eso para respetarnos al otro pero de hecho la falta de hijos dices juan francisco que os unió más como pareja con os unió más como matrimonio y cuando te jubilaste os dedicasteis a disfrutar de la vida pues sí yo ya cuando ya me jubilé vivíamos vamos en la nueva andalucía como la de allí en un piso y entonces yo ya te compré una parcela precisamente se la compré a su padre en el año 73 entonces le dije vamos a hacer una vivienda allí para quedarnos los últimos días de nuestra vida para pensar lo que dijo el cura lo que dijo uno es que no lo separe el hombre pues digo vivimos aquí hice mi casica una casica bastante grande mi piscina todo para vivir los últimos días de la vida si dice bueno pues con todas las comodidades porque a nosotros nos apetecían que podíamos nos hicimos una casa a nuestro gusto para disfrutarlo en compañía para vivir tranquilos alejados de todo pero hace cuatro años todo esto cambió ya a partir de listo ya cambió todo 33 días en rehabilitación rehabilitación porque perdiste la movilidad estuviste recuperando esa movilidad estaba con una andadera de mi madre que para descanse y yo iba con la andadera yo no podía mantener ni de pie ni con muleta ni con bastón yo estuve 33 días entré con la andadera la andadera otro día a los pocos días toma juan me decía rehabilitador toma una muleta tomó bastón y mira hoy gracias estoy así está recuperado tiene una movilidad prácticamente por supuesto bueno tu mujer en este momento y con la rehabilitación si estuvo acompañándote sí pero dices juan francisco que a raíz que sufriera ese lictus tu matrimonio se fue deteriorando hasta tal punto que la convivencia se merma de tal manera que asegura que fue un médico quien te recomendó que tomarás medidas y denunciarás la situación afirmas que en respuesta tu mujer te denunció en primera instancia y según fallo del juez resultaste absuelto y tu mujer condenada hace dos años que tu matrimonio quedó disuelto tras 38 años de matrimonio para que quede claro así también dice que él después de esta etapa tan mala que él considera un auténtico calvario como comenzábamos esa entrevista está ahora preparado y necesitado de empezar una etapa feliz en compañía de una mujer que aporte eso estabilidad y tranquilidad una mujer es lo que más deseo que no vamos a buscar que sea más bonita más fea que tenga un corazón que es lo principal que sea una buena persona sí sí no me importa no me importa que vamos menos de mi edad pero no me importa que sea mayor que sea menor eso no te importa si te gustaría que fuera una mujer de cerca de lo más cercano posible porque yo puedo ofrecerle todo lo que tengo que llegamos a un acuerdo y ella puede ofrecerme otra cosa que sea mejor siempre y cuando lo hablemos nosotros es decir yo le puedo ofrecer lo que tengo más no cuando francisco dice que sea una mujer casera pero que también sea una mujer activa sí por supuesto por supuesto por lo menos que se limpia por limpie la casa que yo le puedo ayudar a limpiar la casa lo que no puedo ayudar la hace de comer porque yo la comida para comérmela sí pero para hacerla no yo creo vaya bien que soy una artibrija si te asusta o qué no no te has asustado no si no si antes cuando estuve muerto no me fui para arriba y ahora dice si antes cuando estuve muerto no me fui para arriba pues ahora ya con el teléfono no bueno puede sonar el teléfono juan francisco pues nada atendemos claro por supuesto buenas tardes hola hola muy buenas tardes con quien hablo con maría maría muchas gracias por llamar te dejo hablando con juan francisco no pasa nada esto ya le he visto en el programa y bueno pues voy a voy a llamarle yo vivo en el ejido sí y llevo bastantes años separada también y bueno pues por qué no bueno quisiera conocer alguien pues eso por supuesto todavía estoy trabajando y no quiero trabajar todavía aunque está la cosa parada pero bueno bueno qué quisiera yo qué pregunta te hago qué edad tiene 63 64 ya bueno yo voy a hacer 64 en diciembre sí está muy bien sí fuma bebé no 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 ni fumo ni bebo ni nada nada estupendo ahora de comer pues igual una cervecita pero eso no es más eso no es más no que va que va que va pues sí vicios no tengo ninguno gracias a dios no me dominan nada donde viven a él ha dicho elegido elegido maría no sé si has escuchado la 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 entrevista de juan francisco o al final no sé si hemos dejado claro que él está interesado en tener una relación para convivir porque está muy solo y él necesita una relación de convivencia yo necesito tiempo hombre claro pero siempre hablamos de cuando ya os conozcáis cuando lleves un tiempo y cuando os parezco oportuno que no estén negada a tener una relación de convivencia sí sí bien 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 si estaría dispuesta entonces yo vivo sola ahora mismo porque mis hijos están todos ya tengo cuatro nietos y yo si no estoy pues prácticamente eso con ellos pero sola una mujer que se activa querías tú usted activa bueno eo reactiva perdona súper pero trabajadora me gusta en mi casa ya está lo que no me gustan son animales por favor no yo animales no tengo lo único que tengo lo que he comentado antes es la perra nada más antes tenía animales pero ya no tengo nada una perrita muy chica entonces no sé me quedo me quedo encortado pues me imagino que aquí me darán ahora el teléfono tuyo yo me pondré en contacto contigo y que lleguemos a un acuerdo que yo vaya a visitarte tú venga a visitarme por lo menos conocernos el uno al otro pues para quedarte cortado lo has dicho perfectamente juan francisco nosotros exactamente lo que vamos a hacer y es lo que tú tienes que hacer también si te parece bien estúpido pues si te parece también bien a ti maría nosotros le damos tu teléfono y él te llama cuanto considero cuando pueda muchísimas gracias por llamar esta tarde y mucha suerte ha sido un placer gracias Gracias. Pero ¿y ahora? ¿Pero y ahora qué pasa? Quieto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo que es quieto? Quieto todo el mundo. Todo el mundo es quieto. No salga nada quieto aquí pronto. Manolo, ¿no se habla con la boca llena? No, no es la boca llena. Estoy comprobando el material porque puede ser peligroso. Mira lo que me he encontrado aquí. ¿Cómo que? Dentro, dentro. Puede estar esto infectado. Y comer aquí tú. Mira. Manolo. Mira, había un pollo picoteando. Mira lo que ha sacado. Cuidado todo el mundo. Quieto. Yo iré probando tú. Sí, de tu rollo, que yo iré probando aquí. Me viene un texto, que esto todo es buenísimo, pero esto me lo guardaré para luego. Manolo Sarria, deja de catar los productos de las meriendas de esta tarde, que el equipo también quiere merendar. Es por ti, es por ti. Es por ti. Yo todo lo hago por ti. Sí, sí, atención. Yo lo estoy comprobando todo. No te preocupes, que me voy a comer la mitad de lo que hay aquí antes de que le vaya a pasar algo a Eva. No te preocupes. El pan está comprobado también. El pan. Te lo llevaré para luego para hacer. Paola Capita. 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 De verdad, yo no me lo puedo creer. Yo tengo que hablar con Juan y Medio muy seriamente, ¿eh? Esto no puede ser, Antonio, de verdad, decirle algo a Juan y Medio, que hable con Manolo. Que es que, claro, ¿a ti qué te va a contar? Esto no puede ser. Y está pegado, es que ha estado todo el rato aquí asomado. Yo no he dicho nada, pero ha estado todo el rato comprobando que no pasará nada. Es que esto después aquí ya me tiene un pellizco en el pecho. En fin. Bueno, no diga nada del pellizco. No te digan nada que coma. Déjalo que coma, público, no, Montemayor, no le digáis eso. Que si no, no pasa... Míralo. ¿Te quieres ir, Manolo? No. De verdad que vaya equipo, vaya equipo. Oye, es verdad, es verdad que ha hecho el curso de guardaespaldas, Manolo, ¿eh? Muy bien. Bueno, pero ahora no hace falta guardaespaldas. Así en un momentito de silencio y de tranquilidad para escuchar la historia con mucha atención de nuestra siguiente invitada, Susana. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás más tranquilita, Susana? Un poquito. Un poquito más tranquila. Bueno, ¿de dónde vienes? Que lo hemos dicho antes y el público ya ha aplaudido. De Luque, Córdoba. De Luque, Córdoba. Oye, que viene el público. Yo cada vez que quiera que aplauden voy a decir, Luque, Córdoba. Y entonces empiezan a aplaudir. Qué público más bueno, de verdad. Bueno, decíamos que tienes 39 años, por eso ocupas el sillón naranja. Estado civil. Miuda. Desde hace ya 11 años. Tienes dos hijas. Sí, una de 16 y otra de 13 que cumple ella misma. Así es. Eres una mujer joven y dices que la vida se está pasando y no la estás disfrutando. La verdad es que sí. ¿Llevas sola desde que enviudaste hace 11 años? 11 años. No salgo a ningún lado porque mis amigas tienen sus parejas, sus hijos, su familia y no... ¿Y a dónde vas? Sola. Pero que desde entonces dices que es que no ha salido prácticamente a ningún sitio. ¿Tu marido ha sido el único hombre? De mi vida. El único. Estuvimos 10 años casados, muy felices, pero la vida dio un palo. Muy grande. Con él sí fuiste muy feliz. Sí, fui muy feliz. Por eso dices que también te ha costado... Mucho. Dar este paso también, mucho, porque mi familia me ha apoyado mucho, la familia de él también. Todos me han apoyado, incluso mis propias hijas me han dado el empujón. Sí, ahora hablaremos, porque al principio ella no estaba muy de acuerdo cuando era más pequeñita, pero claro, el tiempo va pasando. Sí, claro, yo me he volcado siempre en ella, que a ella no le falte de nada, la he llevado cumpleaños, fiestas, pero ya está. Contaremos que eran muy pequeñitas y tú eras muy joven también. Hacía falta, además, que te pusieras a trabajar. Sí. Y dices que no has vuelto a conocer a nadie de quien te hayas podido enamorar. No. Por lo enamorada que estabas de tu marido. Sí. Yo creo que un poco también es una relación un tanto... Sí, fue un... Es que estaba muy enamorada, fue un palo muy grande, sola, con dos niñas, aunque tenía la familia, pero al final estaba sola. Once años centradas en tus hijas. Sí. En sacar adelante esa casa, en intentar aportar lo que pudieras a la economía familiar. Sí. Y ha llegado el momento de pensar en ti. Sí, la verdad es que sí. Que ya un poquito también... ¿No es porque le estás viendo un poquito las orejas al lobo también? ¿Tu hija mayor se va a estudiar? Fuera. ¿Y tu hija pequeña? También se va al cabo, al fin y al cabo, se va a estudiar fuera. Ya te quedas sola. Y ahora dice, a mí me da vergüenza, me da vergüenza venir al programa a contar mi vida, pero te has visto en la necesidad... Ya, es que también te ves muchas veces, dice, lo hago o no lo hago, muchas veces te sientes ya impotente de la vida, de todo. Ella dice, a mí me da vergüenza, pero ¿qué voy a hacer? ¿Esperar 80 años o a tener 80 años a buscar esta situación? Creo que ya es el momento de cambiar. Y siente que se le está escapando la juventud sin disfrutar. La verdad que sí. ¿Te pasas el día sola? Sí. ¿Solo te relacionas con tus niñas? Sí. ¿Con tu madre? ¿Con tu suegra? Mis cuñados. Y ya está. ¿No te has propuesto apuntarte, no sé si a un gimnasio, a un club de alpinismo, lectura, senderismo, no sé, para ir conociendo gente, no tienes... No, porque allí es un pueblo que no hay... Bueno, hay gimnasio, hay cosas, pero es que sola no te sientes a gusto, no te sientes... Necesitas esa compañía. Tus hijas son las que, antes decíamos que te han animado porque tus hijas se ven tristes. Sí. La verdad es que sí. Te ven, dice, me ven triste y amargada, sin ganas de nada. Muchas veces me dicen, ande te apaña uno, que te quite la tristeza, que te quite la... Y después, como decías, que sus vecinas son mayores. Sí, hay mayores, hay jóvenes, pero que la mayoría son mayores y tienen sus vidas también, tienen su casa. Después tienes otras amigas, pero que están casadas. Sí. Y si sale con ellas... Ya te sientes más... Te estorbas, que... Yo qué sé. Ellas me lo dicen, que me vayan y... Pero... No me siento a gusto. Tampoco has vuelto a pisar una discoteca, nunca. Desde el día de mi boda, no. Y luego tienes muy claro que el planteamiento de relación que quiere Susana es un planteamiento serio. Sí. Una relación serio, una relación formal y no es eso lo que tú has visto en la calle, lo poco que hayas podido ver, no es lo que se te ha planteado. No. Bueno, sus hijas, como yo decía, son las que han dado el empujoncito que hacía falta para que Susana se sentara aquí esta tarde. ¿Qué te han dicho tus niñas? Al principio reconoce, tu hija mayor no estaba por la labor, cuando era más pequeña. Cuando era pequeña, no. Luego ellas... Sí. Ellas de pequeñas no veían bien que pusieran a un señor, a cualquier señor, en el lugar del padre. Pero conforme han ido creciendo y han ido viendo a la madre triste, son las que le han animado. ¿Qué te dicen? Que llamara aquí, que me buscara un hombre, que veras cómo me iba a salir un hombre bueno y que vinieran. Que te animaras, que vinieras, que lo intentaras. Porque si no lo intentas, nunca lo vas a conseguir. Claro. ¿No tienes nada que perder, Susana? No. La verdad es que no, porque si le hiciera daño a alguien o... Pero la verdad es que ya son 11 años sola. Muchos años sola. Además, cuentas con el apoyo de tu madre, como estábamos diciendo, y tu suegra, que también quiere verte feliz y acompañada. Sí. Tienes muy buena la relación con ella. Sí. Dices, de hecho, que han sido un gran apoyo en tu vida. Sí. La verdad es que sí, que la familia ha sido mi gran apoyo. Aparte de mis hijas, ¿verdad? Tu madre siempre te da una vueltecita. Sí, todos los días va, me visita, está un rato, luego se va, luego a lo mejor bajó a casa de mi suegra un rato, voy allí, en fin. Pero una vida un poco rutinaria, un poco monótona. Sí. Tu madre no quiere verte así. No. No sé yo si es verdad lo que opina tu madre. Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana, soy tu madre. Quiero que te hagas feliz, o sea, busca un nombre de tu vida. Y que seas feliz para la niña y para ti. Y que seas una buena persona. Y que para mí era la mejor que hay en mi casa. Mi hija. Carmen. ¿Qué? Buenas tardes. Soy Eva. Buenas tardes. ¿Eh? ¿Qué soy Eva? Eva. Sí. Muchas gracias, muchas gracias por llamar. Y que seas muy buena persona y que, vamos, no va a la niña. Se ve que tiene ganas de colocar a la niña, ¿eh? No ha dado tiempo. Carmen. Un besito. Y que no. No me cuelgues, Carmen. ¿Eh? No me cuelgues, Carmen, que quiero preguntarte una cosita, Carmen. Vale, vale, vale. Vale, estaba diciendo que tu hija es muy buena persona. Sí, sí. La estás notando triste porque ella, como hemos dicho, estábamos contando, quedó viuda muy joven. ¿Y tú no quieres ver a tu hija así? ¿Eh? Que no quieres ver a tu hija triste y sola. Yo no, no. Y que sea bueno y ya está. Bueno. Lo vamos a hacer. Bueno, también creo que tenemos un pequeño problema con la llamada porque se corta aquí también. Bueno, ha quedado muy claro, Carmen, que quieres un hombre bueno para tu hija y que acabe con esta soledad que lleva ya... Bueno, y que llega mi niña, porque soy muy linda y muy buena persona y ya está. Bueno. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Carmen. Te mandamos un beso fuerte. A ver si tiene suerte tu hija. Bueno, que Carmen decía que su hija es una bellísima persona que ha tenido mala suerte porque estaba muy enamorada de su marido y quedó viuda muy joven y que tenga mucha suerte y encuentre un buen hombre que creo que lo ha repetido pues como todo el tiempo que ha podido lo ha dicho. Bueno, Carmen. Y Susana, perdona. Naciste hace 39 años en un pueblo... De Córdoba. De Córdoba. Di el nombre porque es muy bonito. En Carcahuay. Carcahuay. Un precioso pueblo olivarero. Sí. ¿Cuántos hermanos erais? Tú fuiste la pequeña... Yo soy la pequeña de dos hermanos. Ahí estamos viendo tu pueblo. Una maravilla. Sí. Sí, señor. Uy, qué bonito ese castillo. Sí, es muy bonito. Allí he vivido yo durante... Pero tú has vivido en la ermita ahora... Exactamente, porque tus padres tenían un oficio... De santeros como... Ahí, en esto donde estamos viendo, esa es la ermita. Sí, al lado estaba la casa. O sea, en un entorno maravilloso. Tus padres eran santeros de la ermita del pueblo. Sí. Entonces... Bueno, hay más, pero esa era la patrona del pueblo. Ahí es donde está la patrona del pueblo. Ahí es donde está la patrona y tus padres se dedicaban al mantenimiento de esa ermita. Sí. Dices que era divertido porque había siempre mucho ambiente, la gente que iba allí. De hecho, la gente a misa, cuando no compro mesas, cuando... Y estaba muy bien. ¿Lo pasaste bien? Sí, la verdad que sí. Y un poquito ya más adelante os bajasteis a vivir al pueblo. Sí. Pero ahora me tienes que contar todo lo que ocurrió en tu vida y en tu infancia, pero va a ser después de esta publicidad. Enseguida volvemos. Hola a toda mi gente hermosa. Les saluda Carlos. De nuevo con todos ustedes. Cuando son las 5 y 1 minutos de la tarde, si es que este reloj hay veces que tú sabes que adelanta o retrasa. ¿Está bien? Tiene días, tiene sus días también, pero me dicen que parece que está bien, que son las 5 y 1 minutos de la tarde. Recuerden que hoy nos acompaña el público de Montemayor en Córdoba, que cada vez que digo que nuestra invitada, Susana, de 39 años, viuda, hace ya 11 años, viene desde Luque, en Córdoba, el público rompe a Perudín. Esto es lo que tiene el público de esta tarde. Así que Susana se viene arriba cada vez que escucha que el público la anima, que la apoya, ahí está ya ella más risueña. Y recordaba que se quedó viuda hace 11 años y desde entonces no ha vuelto a rehacer su vida. Se quedó viuda muy joven, con dos niñas muy pequeñitas, por tanto se tuvo que centrar en darle educación, en sacar a esas niñas adelante, en buscar, pues, ¿con qué darle de comer a tus hijas? Buscar siempre el aporte económico a tu hogar, a tu familia, y siempre mantuvo el contacto con la familia de su marido, con su suegra, con sus cuñados, siempre ha tenido el apoyo de sus padres, y en eso estábamos. Nos estabas contando que habías nacido en un pueblo precioso, en Carcabuey, que tus padres eran los santeros de esa ermita, y que se dedicaban al mantenimiento de esa ermita. Sí. Que guardas recuerdos preciosos de ese momento. Sí, muy bonito. Allí nací, me puse con 8 años, crecí junto a mi hermano, que es 3 meses mayor que yo. Mi hermano lo que pasa es que tuvo un problema de un pie, lo operaron. Sí, exactamente, porque, y a partir de ahí todo, vuestra infancia, desde luego, cambia totalmente, y la vida de la familia, el discurrir de la familia, cambia totalmente. Sí. Pero antes de eso, dejáis de vivir en la ermita, bajáis hasta el pueblo, porque es más fácil acudir al colegio. Al colegio, ya eran más grandes, las amistades, las amigas, más cerca. Y vuestros padres pensaron en cambiar incluso de trabajo para poder estar en el pueblo. Sí. Tenías 5 años, que eso es lo que empezabas a contar, cuando operan a tu único hermano. Sí. ¿Y qué ocurre? Él tiene un problema en el pie. Sí, tiene un problema en el pie y lo operaron, lo trajeron, lo llevaron a Córdoba, a Capital, y lo operaron. Y antes, pues, los niños, como no se estaban quietos, pues, le ponían la anestesia en la cabeza. Y entonces, pues, lo operan bien, viene a casa y... En principio dicen que esa operación del pie ha salido perfectamente. Sí. Le dan el alta. Sí. Vuelve a casa, va al mismo colegio que yo, lo que pasa es que un día ya notábamos algo que no estaba bien, que ya tenía como ataques de nervios y que no salía ya solo. En fin, cosas... Empezasteis a notar comportamientos extraños, que no eran propios de los de tu hermano. Sí, era normal. Ataques de nervios. Sí. Ya no... Que no era como una persona normal, ya empezaron a los médicos y a los médicos, a unos y a otros, y ya le detectaron una enfermedad psíquica de nervios y eso. Le diagnosticaron estos médicos una discapacidad psíquica, pero estabais de acuerdo en que antes de esa operación era un niño absolutamente normal y a raíz de esa intervención, pues tu hermano cambia de comportamiento. Sí. Le afectó parte del cerebro. Sí. Le daban arrebatos, era un niño difícil en la convivencia por cómo se ponía, por cómo se comportaba. Y tú ya desde muy pequeña tienes que asumir el cuidado de ese hermano. Sí. Sí. Ya cambia todo. Ya tienes que ayudarle a tu madre con él. A partir de ya que tenía yo 15 años, que tenía 11 o 12, ya mi abuelo, por parte de mi madre, se pusieron malos, se tenía que ir ya a cuidarlos. Yo me quedaba en casa con mi hermano, le ayudaba a mi padre a las tareas de la casa, lo apañaba, me levantaba, lo llevaba, porque lo llevaba a un centro de discapacitados. Sí, pero eso fue después, porque primero intentabais tenerlo en casa. Sí, pero ya... Tú siempre pendiente, imagínense ya una chiquilla, tener que preparar la mochila propia, la mochila del hermano, tener que estar pendiente de la comida, porque la madre estaba pendiente de los padres que habían enfermado. Sí. Por tanto, tú hacías las tareas de una ama de casa, como si fueras una adulta, dices que te ponías a preparar algo fácil o calentabas la comida que había dejado tu madre o tu padre. Bañarlo. Bañarlo. Lo llevaba al autobús, que lo recogía, lo recogía, luego me iba a casa, le daba la merienda, vamos, como una ama de casa. Como una ama de casa. Y yo, pues mi estudio es para adelante, también. Y dices que de hecho tu paso por el colegio no fue un camino de rosa. No, no fue fácil. ¿Qué ocurrió en el colegio? Pues que, como yo era muy tímida, y soy tímida, pues se metían conmigo. Lo que pasa es que ya las amigas también ya me apoyaban un poco. Ya fui pasando de curso. Repetí uno. Sí, dice que tuviste un problema con las matemáticas, creo. Pero es que ¿quién ha tenido un problema con las matemáticas? ¿En Montemayor nunca habéis tenido problemas con matemáticas? Hombre, yo las matemáticas las he tenido toda la vida atragantada. Vamos, de hecho, Juan, ya saben que se ríe con lo de la calculadora y todo, porque yo soy de letras de toda la vida en las matemáticas. No, así que tú no te tenías que sentir mal. Eso es lo propio. Eso es lo propio. Susana. Pero bueno, ese año dices que suspendiste por culpa de las matemáticas. Y claro, ¿qué pasa? Que ella era una niña tímida que le costaba hacerse con el resto del grupo cuando no era un grupo conocido. No era el grupo de sus amigas. Tus amigas subieron de curso, pasaron de curso y tú te quedaste repitiendo. Sí. Y a partir de ahí dices que lo pasaste mal. Sí, mamá. Fue una etapa difícil. Sí. Pero ya lo fui superando y me saqué la EGB, que es lo que había antes. Ya cuando, bueno, sí, ya decidí de sacarme el carnet en la autoescuela. Sí, porque eso, bueno, ya decidiste dejar el colegio. Dice, oye, me va mal y encima lo estoy pasando mal, pues lo que hago es irme a casa. Terminas octavo de EGB y ella se dedica a ayudar a su madre, pues también sabía que le hacía falta por este motivo que hemos contado, por esa situación tan complicada que se vivía en la familia. Y te dedicas en cuerpo y alma, podríamos decir, a tu hermano. Sí, a mi hermano en casa. A tu hermano, a tu casa y a tu hermano ya se complica tanto la situación en casa que os veis obligados a internarle en un centro. Exactamente. Bueno, tenía 16 años cuando un chico se interesa en Susana. ¿Qué pasó? El chico estaba interesado, pero tú no estabas por la labor, ¿no? Yo no pensaba mucho. Tú no estabas mucho por él. Dice que era un chico del pueblo de los abuelos paternos. De Luque. ¿Y qué ocurría? Pues nada, que estábamos en la autoescuela, me decían las compañeras que me miraba, que estaba interesado en mí, y me dijeron que yo no era capaz de hablar con él. Ah, pero eso ya fue con él, que te gustaba. Yo digo, con él que no te gustaba. Bueno, que Susana le dio calabaza a este chico que no le interesaba nada, le dijo que no le gustaba. Ella dice que, bueno, que era un chico majo, pero que lo veías como un amigo. Pasaron dos años. Y entonces sí conoció a un chico que se convirtió en el amor de su vida. Y todo empezó, como tantas otras relaciones, y yo tengo constancia de algunas de ellas, por una apuesta, con lo tímida que era, Susana. Aquí hay dos grandes tímidos, pero oye, que cuando se han empezado y se han envalentonado. ¿Qué pasó con esa apuesta? Estabas con tus compañeros. Sí, sacándome el carnet. Sacándote el carnet de conducir. Sí, y ya empezó, también estaba, ya empezó a mirarme. Yo lo miraba a él, me decían que a él le gustaba. En fin, ya ahí me dijeron que yo no era capaz, ya le saludé. Ya te empezaron a picar los compañeros, no, que es que dicen que le gustas, no, que si tú le gustas a él, a que no eres capaz de ir a decirle algo, que te gusta, ¿no? Sí, lo que fuera. ¿Y tú fuiste capaz? Sí. ¿Ganaste la apuesta? Sí. ¿Qué apostasteis? Pues que ya empecemos a salir. No, pero que ganaste. Ah, no, nada, nada. Vaya apuesta tan rollo. Yo creía que te iba a invitar, por lo menos, una Coca-Cola o algo. No. Nada. Bueno, pero a partir de ahí sí que os gustasteis, ¿no, Susana? Sí. Ya nos gustemos, ya empecemos a hablar. Ya en las clases ya él se sacó el carnet antes que yo y ya en las clases empecemos a hablar. Ya, ya por como son los pueblos, pues decidimos que era mejor que hablar con mis padres. ¿Por la cosa de la gente? Sí, por el que dirán. Porque como ya empezaban a verse, en plan, bueno, pero si erais unos chiquillos, por favor, ¿tú cuántos años? Tenías 16 años. No, 18. Ya 18, ay, perdón. Sí, 18 años. Con 18 años y todavía estabais moceando. Pero en el pueblo decía que estaban empezando a criticar. Y ella le dijo, tienes que ir a hablar con mis padres. Y él fue. Sí. ¿Nervioso? Sí. ¿De la puerta de esa agua no la soltó? No. ¿Cómo que no la soltó? Se agarró. Se agarró por si tenía que pillar puertas. Madre mía con la puerta. ¿Y no fue capaz de soltar la puerta? ¿No se relajó? No. Hasta que no nos fuimos, ¿no? Ya nos fuimos a dar una vuelta, ¿no? ¿Y al final tu padre le dio permiso? Sí. ¿Y pudo entrar el chiquillo en casa? Sí. Porque a Juan Francisco lo tuvieron todo el noviazgo ahí en la puerta. No, él entró. Él sí entró, ¿no? Sí. Él sí entró. Bueno. Dice que sus padres le dieron el visto bueno a esa relación. Empezasteis un noviazgo muy bonito. Sí. Y muy precipitado todo. Sí. ¿Por qué? Porque como estábamos aún no teníamos coche, no teníamos... Él sí, y a él le dejaba a su madre el coche. Iba a verme otras veces en la moto. Lo que había. Y ya empezaba en la mili, empezó en la mili y ya nos veíamos nada más que los fines de semana que él venía. Y ya decidimos de casarnos para estar más unidos, más... Decidís casaros para estaros, para estar más cerca, para estar más unidos. Pero ¿cuántos meses de novio llevabais? Seis. Seis meses de novio y ya deciden casarse. Con 18 años. ¿Lo teníais tan claro? ¿Tan felices estabais? Sí. Y él también lo tenía tan claro. O sea, él le pareció también como a ti casarse tan jóvenes, tan pronto. Sí. ¿Lo hablasteis con vuestros padres? Pues ya nos daba un poco de cosas. Ya vino mi suegra con mis cuñados a casa a comer y ya se lo dijeron. Ya lo dijimos allí. ¿Cómo se lo tomaron? ¿Tus padres? Primeramente, dijeron que éramos muy jóvenes, que para qué íbamos a correr tanto, que tiempo había, pero nosotros... Que lo habían precipitado, claro. Si es que erais jóvenes y lleváis muy poco tiempo, que tiempo habría que todavía tenía que hacer la mili, pero vosotros no queríais esperar a terminar la mili. No. Os queríais casar ya. Y os casasteis. Sí. Un día... Una voz da muy bonita, inolvidable. Con luego la celebración, discoteca y demás. Y luego nos fuimos a un pueblo de al lado a dormir, porque nos quedamos allí a dormir porque él tenía que ingresar el otro día en la mili. Claro, porque no pudisteis hacer viajes de novios. No. Porque al día siguiente él tenía que seguir con la mili. Sí. O sea, que no tuvo ni permiso. No. Unos días le dieron, pero claro, ya el otro día tenía que preparar las cosas, pero luego ya tenía que entrar. Madre mía. Bueno, hasta que su marido no termina la mili, ¿cómo os vais apañando? Porque hasta que no termina no podéis empezar a vivir juntos. Unas veces a casa de mi suegra, otras veces a casa de mis padres y así los fines de semana nos veíamos y así, hasta que ya terminó en la mili. Luego ya nos fuimos a Suero, que tenía mi suegra una casa del padre, nos la empezó hasta que nosotros nos dijo que hasta que nosotros pudiéramos o encontráramos una vivienda. Y ya ahí estuvimos, luego alquilemos una paradería. Me quedé embarazada antes de dos abortos. Sí, porque teníais ganas de ser padres y te costó trabajo conseguir ese primer embarazo, digamos que llevara a término. Sí. Porque sufriste dos abortos. Antes de la mayor y dos después. Lo pasaste mal. Sí. Lo pasaste muy mal. En el primer aborto no sabía por qué, porque te hacían pruebas, no se sabía por qué. Abortabas una vez, otra. En el tercer embarazo estuviste nerviosa hasta que no salió todo bien. Salió todo. Pero tuviste una niña preciosa, salió todo. Tuviste muchas náuseas, me han contado, que lo pasaste irregular. Sí, al principio, al principio como normal. Y luego ya todo bien, hasta el día del parto que tuve un problema. Sí, porque en la panadería, tengo entendido que estabais en la panadería. La cosa es que la noche de antes me puse como de parto, me daban dolores, estuve ingresada y me mandaron a casa porque decían que el parto iba lento. Y ese mismo día yo llegué a casa a las cuatro de la tarde, mi marido se iba con mis suegras a ser dulces y eso, pero yo por no quedarme sola en casa, digo, pues me voy allí, me siento y os veo, por lo menos me distraigo. Y me fui y la cosa es que estábamos allí y me fui con una cuña mía a comprarle chuchería que era chiquita, la más pequeña que tengo y allí me dio un mareo, me caí y cuando me desperté estaba a sentar, me habían sentado en una silla, ya vino, avisaron a mi marido, a mi suegra, ya mi suegra me llevó al hospital, allí tuve, allí me prepararon y todo, cuando ya vieron que yo no podía dar luz y que tenía una hemorragia interna, pues ya me hicieron, me dijeron que o moría ella o moría yo o las dos, podemos morir las dos, pero luego al final, pues mira, salió todo muy bien. Salió todo muy bien, después de un susto muy gordo que llevasteis todos. Sí, la verdad es que sí. Porque pensabais que la perdíais. Sí. ¿Volviste a abortar después? Sí, otras dos veces. ¿Dos veces más? Sí. En el último aborto lo que me dijeron que podía ser que los niños varones que no los cuajaba, por eso abortaba tanto. Luego después me quedé embarazada desde la pequeña y ya sí salió ya todo normal y bien. Ya tuviste a tu hija pequeña que salió también preciosa, preocupada hasta que no saliera todo bien. Sí, claro, ya te preocupa. ¿Recuerdas esos años? Dices, de hecho, como unos años muy felices. Sí, la verdad es que sí. Mi marido era todo para mí y yo para él. Y eso que en esa época tuviste que cerrar la panadería que habéis montado con tanta ilusión y con tantas ganas. La verdad es que había un alquiler muy alto y no daba para tanto la cosa. Pero luego tuvimos suerte que mi marido se colocó en una panadería porque a él le gustaba la panadería. Se colocó y ya. Tú no trabajabas, te dedicabas a tus hijas, a tu casa. Sí. Él trabajaba, pero ya no por cuenta propia, sino por cuenta ajena. Sí. Y dices que en ese momento empezasteis a reformar una casa. Sí, cómprame una casa. Ese mismo año, cómprame una casa, reformándola, pues fue cuando ya le pasó, cuando pasé el palo. Así es. Porque esta mujer, como dices, recuerda esos años que a pesar de tener que cerrar la panadería, pero después vino un trabajo que los hizo muy felices, que estaban muy unidos, era un hombre bueno, un hombre familiar. Sí, ella tenía mucha sucia y era todo para su hija. Pero su vida se truncó hace 11 años. Nunca olvidará el día que tu hija mayor, con 5 años, celebraba su santo. Sí, el mismo día del santo de tu hija. Del santo. ¿Qué pasó ese día? Pues ese día estaba yo acostada, normal, y siento la puerta, un porrazo, y yo me preguntaba que tenía llaves, que algo pasaba. Abrí era mi padre con el albañil, que estaban en mi casa, y yo veía algo raro. Yo al no ver, deseámonos para Luque que allí está Antonio. Porque, perdona, porque tu padre estaba reformando esa casa nueva que tenías en compañía del albañil que le ayudaba a su padre a reformar esa vivienda. Su madre está en su casa ayudando a celebrar y a preparar ese santo que estabais preparando para tu hija. Cuando de pronto, claro, no era ninguna situación normal que apareciera tu padre acompañado del albañil. Sí. ¿Y a ti ya no te...? Ya no me cuadró. Ya no te cuadró nada. Ya cuando lo vi, ya no me cuadró. Porque digo, algo pasa, y le preguntaba a mi padre, y mi padre no me decía nada. Dice, no, allí está con su madre. Luego me decía que le había dado un mareo, que se había quedado su madre con él, y yo... A mí no se me metía en la cabeza. Pero te decía que había que ir, ¿no? Sí, que vestiera a la niña, me vestiera yo, y que nos íbamos para Luque. La sorpresa fue cuando llegué a Luque, que veo a un cuñado mío en la puerta, se abrazó a mí, y ya fue cuando ya me enteré de... ¿De que había fallecido? Sí. ¿Con 29 años? Sí. ¿De un infarto? ¿Murió de forma... Fulminante. Repentina, fulminante. Bueno, imagínense ustedes el palo que supuso para ella, tremendo y para toda la familia, perder a este hombre que quería tanto, con el que se llevaba también, el padre de sus dos hijas pequeñas, y le pilló tan de sorpresa la noticia que dices que no sabías cómo reaccionar, que no tuviste capacidad de respuesta ninguna, ¿no? No, ni podía llorar, ni podía... no sabía lo... no sabía lo que iba a hacer. No podía hacer nada. ¿Qué me quedé? A mí hay un dato que me ha llamado la atención, y yo imagino que lo haríais por confirmar que realmente estaba bien. Sí. Me explico. La semana antes dices que habían estado su marido y ella haciéndose unas analíticas para comprobar que estaba todo perfecto. Sí, porque él nunca iba al médico. Él nunca... Pero él estaba bien. Sí. Y al día siguiente de enterrarlo, ¿fuiste con tu suegra a recoger esos análisis? Sí. Ni la médica se lo creía. Fuimos a recogerlo, porque ya que estaban hechos, nos fuimos como ya había pasado. Imagino que por confirmarse ahí ya salía algo que pudiera dar a entender. Sí, que había algo. Y es que la médica se echó la mano a la cabeza porque es que no tenía nada, ni azúcar, colesterol, nada. O sea, tenía todos los niveles perfectos. Perfectamente. Bueno, viuda con 28 años, dos hijas muy pequeñas. ¿En aquel momento no sabes qué hacer? No. Ya me pintó, me arregló mi suegra en la casa, nos fuimos a vivir allí, mis padres también dejaron el pueblo. Sí, porque tú no estabas trabajando ni nada. No. Ya dejaron su pueblo y se vinieron a vivir al pueblo mío. Y ya entre uno y otro pues así fui pasando hasta que me vino la pensión. Sí, porque tuviste que pelear por esa pensión de viuda edad, dice que durante un tiempo lo pasó muy mal. Sí, porque me vino de negar. Me vino, no cobraba nada y fui saliendo adelante por mi familia, por la de él. Por tu familia que te apoyó totalmente. Y la de él también, no me dejaron nunca, nunca. Y ya fui saliendo, ya luego me apañé un abogado, ya me la dieron, ya volcaba sobre mi hija, mi casa, la familia. Y la tristeza que te invadía en ese momento. La tristeza, solo a día a día, cae lo peor, la soledad. La soledad. Sí. ¿Te olvidaste de ti? Sí, la verdad es que sí. Que se me han pasado los años. Se te han pasado los años, se te ha pasado la juventud, como tú dices, aunque con 39 años sigues siendo una mujer muy joven. Sí. Pero desde luego esta mujer necesita recuperar esa alegría también un poquito. Pues sí. Que perdió cuando falleció este hombre. En estos 11 años, como decíamos al principio, no has vuelto a tener pareja. No. Pero es que tampoco tu vida te permite el conocer el... No, porque la niña era muy pequeña, se ha quedado la pequeña con 22 meses, con dos años prácticamente, y la grande con cinco años. Entonces, pues, no tienes tiempo. Estás todo el tiempo pendiente a ella y no tienes tiempo. Sí te interesaste por dos hombres. Sí. ¿El primero? Nada. Y el segundo, pues... Porque dices que no habéis llegado a nada porque no teníais las mismas ideas sobre lo que era una relación, ¿no? Y el segundo, pues, la verdad es que me ilusioné. Pero era de otro pueblo y ella decía que no quería, que no podía, ni nos podíamos vernos, ni ella quería ir de otra provincia. Claro. Es que era tan difícil poder llegar a veros porque la situación es... Trabajaba y no podía venir. Por tanto, esa ilusión quedó solo, dice, en una ilusión. Sí. No pasó nada más, no fue nada más que una ilusión. Ahora se ve recuperada y con fuerzas, y yo te digo también que con mucha necesidad de cambiar esa situación y encontrar a un caballero que cambie ya esos once años de soledad. Que tu vida deje de ser tan monótona, tan... Pues, no sé si repetitiva o un poco, y no sé si falta de ilusión, aunque estés acompañada por tu familia, por tus hijas que te arropan y te apoyan siempre. Pero no es igual. No es lo mismo. Necesitas un compañero con el que compartir, con el que vivir la ilusión. Sí. Y no sé yo, ¿cómo tendría que ser ese compañero? Pues, yo, que fuera hasta 45 años más o menos, que no tuviera vicio. Tengo un perrito que le gustara a los animales porque tengo un perrito chico en casa, que si pudiera tener coche, pues poderos ver, porque yo no tengo coche. Sí, no por nada, sino porque no tienes coche y entonces resultaría más fácil si él tuviera un medio de transporte, poderos ver. Que sea sincero, además, ante todo que sea sincero. Sincero, cariñoso. Sí. Lo va a poner muy difícil. Antonio, ¿tú sabes si en la lista o en el almacén hay hombres sinceros, cariñosos, sinceros, con coche? Bueno, lo de coche no es tan difícil, pero lo de sincero, ¿tú crees? Susana, espérate, vamos a hacer una excepción, voy buscando ahí... A ver si el guardaespaldas nos puede buscar a un hombre sincero y cariñoso. Bueno, un hombre, como decía también, al que le gusten los animales sin... Y un hombre que me ha dado un susto cuando ha sonado el teléfono, que me ha asustado a mí. Bueno, ¿estamos preparados para recibir esa llamada, Susana? Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Francisco. Francisco, gracias por llamar, te dejo hablando con Susana. Hola, Susana. Buenas tardes, muchas gracias por haber llamado. Nos vemos, eh. ¿Qué edad tienes? 41 años. Muy bien. ¿De dónde eres? Soy de la Cisera. Como me fijas. Bueno, también... ¿Te gusta salir, entrar? Sí, sí, yo los necesito, salir y entrar. Sí. Porque la verdad tenemos una vida muy monótona, pero si conozco una mujer que sea cariñosa, amable, simpática, pues mira, para salir y entrar, donde sea, no hay igual. Pues sí. ¿Te gustan los animales? Tengo un perrito. Yo también. Eso está bien. Habrás escuchado, Francisco, que esta mujer tiene dos niñas que, por supuesto, para una madre, pues siempre son lo más importante. Por tanto, es muy importante que aceptes... Sí, eso ante todo. ...a sus hijas. Sí, sí, no hay ningún problema. Yo no tengo hijos, la verdad. ¿Tienes hijos? Él acaba de decir que no tiene hijos. ¿Tu estado civil? Soltero. Soltero. Mira. Montemayor ha hecho... ¡Uh! ¿Qué pasa, Montemayor? Bueno, ya ha dicho que no bebe y no fuma, no tiene vicios tampoco. Así es. Ha dicho también su edad. Es un hombre muy joven. Acepta a tus hijas. Y me imagino... Eso ante todo, vamos. Y aunque sea de Algeciras, yo no sé si tú dispones de algún medio de transporte. No, no tengo ni que médico, ese fue el problema. Que no tiene problema, ¿no? ¿De Córdoba? Sí. Ella es de Córdoba, sí. De Luque. ¡Luque, Córdoba! Bueno, Francisco. Francisco, pues yo te doy las gracias por llamar esta tarde, por interesarte en esta mujer. Yo creo que lo principal está dicho y hacemos como siempre. Le damos tu teléfono para que Susana te llame. Así que te beso. Muchas gracias. Mucha suerte y muchas gracias. Un beso. A ti. Gracias, adiós. Adiós. Bueno. Sí, es que no pueden. Estoy nervioso. Estoy nervioso. ¿Qué te ha pasado? ¿Pero ahora qué ha pasado? Estoy nervioso. ¿Qué? Estoy muy nervioso porque llevo mucho tiempo ahí sentado, ahí detrás sentado y yo tengo que estar activo. Yo necesito salvar una vida a alguien. ¿Una vida? Sí, sí, una vida, una vida. Yo estoy en guardaespaldas y estoy viendo ahí en el público una persona que hay con cara de aflatada y eso... Tengo que ir a rescatarla. ¿Pero que vaya a rescatar a una mujer del público? Sí, no me arriesgo, no me arriesgo. Ir llamando al 112, al 113 y al 114. Las tres ambulancias. Voy para... Pero Manolo... No, voy. Pero... Manolo... Estoy viendo una foto. Te tengo que llevar conmigo. Te veo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, mareada. Está mareada, está mareada. Está mareada. ¿Quién? Sí, voy con ella. Le voy a hacer boca a boca aquí ahora mismo. Manolo. Tranquila. Manolo. Viene la ambulancia y le hago en boca a boca. Pero... Pero... Eva me dice la pobre Eva. Está mala, está mala. Tranquilo, tranquilo que voy yo. Sí, sí. Que ya está mejor, Manolo. Está mejor. Le voy a hacer otra vez boca a boca también. Manolo, hombre. Me la llevo. Me la llevo. Me la tengo que llevar una. Mira. Manolo, mira. Me la llevo. Me la llevo a esta misma. Manolo. Yo de verdad, de verdad, cuando se siente imbuido por el espíritu de, yo qué sé, de cualquier otra cosa, pero de guardaespaldas, ya es lo que me quedaba. Y ahora, ¿y ahora qué se sabe de la muchacha? Que se la ha llevado. Oye, ¿tiene marido la muchacha que se ha ido del público? ¿Tiene marido o tiene novio? Bueno, bueno. A ver, a ver. Y bueno, ya me contarán a ver qué pasa. Manolo. Sí. Manolo. Ha sido un salvamento de última hora. Un salvamiento de última hora. Sí. Y llamando a mi mujer que no voy más para allá. Pepi, llama a Pepi. Llama a Pepi. Vaya guasa que tiene Manolo Sarria, de verdad. Bueno. ¿El qué? Que menos más que está de guardaespaldas. Menos más que está de guardaespaldas. Menos más que ha ido a salvar a las chicas. Pero que tú estás bien y no necesitas que te salve nadie. No, no, a mí no necesito que me salve nadie. Porque no, como diga lo mínimo, viene corriendo. Viene corriendo y me lleva. Exactamente. Y mira, pues la ha salvado. Y me hace boca a boca. Pues la tenemos a mi salva. Bueno, sana y salva y muy feliz y muy ilusionada está Pepi. Bienvenida Pepi de nuevo. Muchísimas gracias. Dices que vienes a la cita más importante de su vida. Pues sí. Tú nos visitaste por primera vez hace tres semanas. Hace tres semanas, sí. Y es tu primera cita en seis años. Sí. ¿Cómo vienes? Pues muy ilusionada. ¿Nerviosa? No. ¿No? Estoy tranquila. Espérate que te voy a poner un poquito nerviosa, no sé. Yo quiero que te ponga un poquito nerviosa. Por un poquito nerviosa. Por un poquito nerviosa. Bueno, pero oye, de verdad, no me lo puedo creer, Manolo. Si cada salvamento nos cuesta una tortilla, un trozo de pan o un... Y un pollo. Estoy comprobando. Que está... La madalena está buceca y le estoy usando esto para que cae pava. Adiós. Adiós, adiós, Manolo, adiós. Bueno, hablando con Pepi, decía que ella viene a esta primera cita que tiene en seis años, contenta, ilusionada, pero nada nerviosa. Dice que es una cita que significa su porvenir, su bienestar. Significa muchas cosas para ti esta cita. Significa muchas cosas para mí, sí. Lo más importante es acabar con la soledad. Lo más importante. La soledad es muy triste. Te tenía muy triste. Muy triste. Estás siempre sola. De hecho, cuando nos visitaste decías que venías con miedo porque tu experiencia anterior, como he dicho yo brevemente en la presentación, era de... Desconfiar de los hombres. Habías tenido una mala experiencia. He tenido una mala experiencia, sí. ¿Qué te marcó un poquito? A última hora. A última hora. A última hora. Porque mi vida siempre ha sido muy bonita, siempre la llevas muy bien, pero a última hora he tenido mala experiencia. ¿Te marcó un poquito? Te marcó un poquito, sí. Sin embargo, dices que estas tres semanas hablando con Rafael, eso ya ha cambiado. Exactamente. ¿Sientes que ha cambiado tu estado de ánimo? Sí. ¿Cómo estás? Estoy feliz, estoy contenta. Relajada. Relajada, exactamente. Me da mucha paz y mucha tranquilidad cuando me hablas. Además, muchas veces es muy cariñoso conmigo. Tengo la paz un poco tomada hoy. No digas nada en alto, que si no viene Manolo y te salva. Y me salva, ¿no? Sí, cállate. O mira si me viene a hacer ver boca a boca. Como se haya enterado, Manolo viene y te hace boca a boca. Te lo digo, te lo digo, yo te lo advierto. No pasa nada. No, para que venga, para que venga, ¿cómo es? Manolo. Manolo, que venga Rafael. Hombre, pero Rafael vendrá cuando tenga que venir, ahí. Tú tranquilita, claro, es que ella quiere que le hagas boca a boca a Rafael. Hombre, claro. Pero para eso te va a tener que esperar un poquito. Vale, vale. Ya queda menos, ya queda menos. Ya queda menos. Bueno, dice que Rafael, el señor con el que está hablando y con el que está tan ilusionada, le ha devuelto el ánimo. También le genera un estado de tranquilidad. De hecho, hasta que ella vino al programa y empezó a hablar con Rafael, ¿estabas en casa nerviosa? Sí. ¿Estabas de caída? Sí. No estabas... No me encontraba bien. Porque con estas calores, sola, tú sales de tu casa sola, entras sola, la verdad que es una tristeza muy grande. Habiéndolo tenido todo como lo he tenido, y de golpe a porrazo, verme sola, esto es muy triste de llevarlo. Es muy triste de llevarlo. Pues yo soy una persona que soy alegre, que hablo con todo el mundo, y he tenido experiencias bonitas, pero ahora últimamente lo tenía todo apagado. Porque al llegar a la casa no me encontraba nadie. Eso de la soledad es muy mala. Es muy triste la soledad. Tremenda. Es tremenda. Tantas ganas tienes de conocer a Rafael, tantas ganas, tanta ilusión en que todo esto salga bien. ¡Qué ojito! ¡Ojito! Que si no llega a ser por las compañeras, nuestras compañeras redactoras del programa, ¿qué habría ocurrido hoy? Cuenta. Que mañana lo voy a conocer con mi hijo. Mañana lo va a tener porque, a ver, si no hubieran... Si no hubiera venido hoy aquí, lo conozco mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasa mañana? Porque mañana es la feria de mi pueblo, bueno, la feria de mi pueblo, y yo quiero que lo conozcan mi hijo primero, y luego después ya entablar una relación. Pero ya como hablaste del programa, pues me decidí, y ustedes me aconsejaste, que lo conociera aquí, mañana que fuera con mis hijos, a comer con él. Exactamente. A la feria de la Carlota. A la feria de la Carlota para ella verte. Oye, qué bien está saliendo todo esta tarde, ¿eh? ¿Luque? Sí. Ahora lo va a probar. Y ahora sí digo Carlota, también. También. Esto ya está... Me está ya diciendo, Antonio, todos los pueblos de Córdoba. Todos, todos. Bueno, bueno, que para ella era muy importante, como decíamos antes de este momento, que sus hijos lo conocieran también. Sí, es muy importante para mi que mismo. Y ya de hecho le tenías una habitación reservada para que pueda estar allí en el pueblo. Bueno, cuando Pepi nos contó, vino, nos contó que tras 45 años de feliz matrimonio, no imaginaba lo que ocultaba su marido. Nos lo contó así. La soledad es muy dura para ti. Has estado 40 años casada, más los años de novio. A los años de novio. Dices que no soportas esa soledad. Que además llevabas algún tiempo también sintiéndola antes, porque tu marido a qué se dedicaba. Transportista. ¿Y cuánto tiempo pasaba afuera? Pues toda la semana. Te casas con 19 años. Exactamente. Tú 19, él 4 más. Y un día la Guardia Civil la llama para darle malas noticias. Exactamente. Que mi marido había tenido un accidente y estaba en coma. Estando tu marido en coma, recibe... Mi hijo, una llamada. ...una llamada de teléfono. Sí. ¿Qué le dice? Le dice... Miguel Ángel, si se muere tu padre, tú sabes que tienes que un hermano con dos meses y medio. Pero mi hijo no me dijo nada. Cuando tu marido sale del coma, lo pasan a planta, se recupera... Tú eras la mujer más feliz del mundo. La mujer más feliz del mundo, porque yo le pedía a Dios, iba a entrar a la iglesia todos los días a besar a todos los santos para que le diera vida, porque yo decía que yo iba a asistir a mi marido. Esa llamada de teléfono estaba ahí. Esa estaba ahí, sí. Y eso tenía que salir de algún modo. Exactamente. El caso es que tu hermana... Mi hermana me lo dijeron. ...cuentas que una vez en su móvil le viste una foto de... Sí, del niño. ¿De un niño? Un niño. Y tú le preguntabas, le preguntaste que ese niño quién era. Claro, claro, claro. ¿Y el qué te dijo? Pues ya se tuvo que aclarar. Él dio el paso para separaros. Lo pasaste fatal después de aquello. Porque, claro, había sido el amor de tu vida. El amor de mi vida. El amor de mi vida. Cuarenta y un años casados, cuatro de novio... Exactamente. Yo eso jamás lo esperaba de mi marido, que no hemos querido con locura. No hemos querido con locura. Hemos hecho un matrimonio feliz... Ya te digo, uno para el otro. En estos seis años ha sabido ya lo que es la soledad. Sí. Es triste de estar siempre sola. Está claro, está claro, Pepi. Está muy triste de estar siempre sola. Dice que los fines de semana no sale tampoco porque se queda con su madre. Exactamente. ¿Qué edad tiene tu madre? No, 22 años. Pero como estoy sola y no me apetece salir a ningún sitio, pues me quedo con ella. ¿Has venido porque quieres apostar por ti? Quiero apostar por mí y por encontrar un hombre... Tus hijos dicen que lo que quieren es que seas feliz. Es que seas feliz, exactamente. ¿Verte feliz? Verme feliz. Que lo más grande de ellos es que me vean feliz. ¿Están de acuerdo? Están de acuerdo los tres. Con que tú estés hoy aquí... Sí, están de acuerdo. Y que seas feliz, ¿no? Y que seas feliz en la vida, sí. Me estoy diciendo yo a Pepi que hoy la veo yo ya más risueña, más... Tienes la mirada un poquito más... Más alegre. Exactamente. Más alegre. Se te nota. A pesar de que estabas mirando la imagen... Se te nota la mirada. Se te nota la mirada, Pepi. Bueno, tú viniste sin decirle nada a nadie, a nadie. Y sin embargo, ¿qué ha pasado? Uy. Que te has convertido en la famosa del pueblo. Exactamente, que es así. Pero para bien. Para bien, para bien. Porque te felicitan por la calle. Me han felicitado muchísimas personas, muchísimas personas. Y las que no se acercan a mí me hacen así. Así. Bravo por ti. Dicen que estuviste fabulosa, que no ofendiste a nadie. No, no. Ni pienso ofender a nadie. Todo el mundo estaba contento de tu paso por el programa. Todo el mundo estaba contento. Tú tenías un poquito de miedo. Sí. Te costaba. Sí. Porque ten en cuenta de que esto no se viene aquí todos los días. Aquí se viene a lo que se viene. Entonces, de principio, pues, te cuesta. Te cuesta. Aquí se viene por necesidad. Exactamente. Aquí se viene por necesidad. Pero hasta que no estás aquí, no sabes lo que hay aquí. Lo bien atendida que está el personal tan bueno que habéis aquí. Tan agradable. O sea, todo lo que digo resulta poco para mí. Lo contenta que yo me fui el otro día de aquí y lo contenta que me voy hoy hoy. Me voy ahí hoy con todos vosotros. Porque sois maravillosos. Muchas gracias. Y también quiero decir que le doy las gracias a todas las personas aquellas que se interesaron por mí. Que claro, con todas no puedo estar. Con todas no puedo estar. Sí, porque además has recibido muchas llamadas. Exactamente. A eso íbamos. Porque en esa primera lista provisional, Pepi, te llevaste... Ocho. Y empezaste a hablar con algunos señores ya directamente. Sí, sí, empecé a llamar a algunos señores, sí. Primero con el señor del directo. Exactamente. ¿Qué ocurrió con ese señor del directo? Pues ese señor del directo era muy buenísima persona y lo tendré en estima toda la vida. Se comportó conmigo estupendamente. Pero claro, me ha gustado este más. Entonces yo lo siento, lo siento por todos los que me han llamado. Pero solamente puede ser una persona. Y he elegido a Rafael. Hasta llegar a Rafael, yo también tengo entendido que hablaste con otro señor. Sí. Que parecía que iba a ir bien, pero que de pronto de un día para otro dejó de llamar. Sí, sí, sí. Y bueno, pues no llegaste ya. Sí, no llegamos a nada. No sabes qué ha pasado, pero que... Exactamente. No llegamos a nada. Pero como dices tú, estás hablando con Rafael porque en esa lista provisional ya venía Rafael. Sí. Y solo con escuchar su voz supiste que era el hombre que buscabas. Exactamente. ¿Es eso posible? Pues sí. Yo a veces pienso, digo, puede ser posible que solamente una voz, puede ser que te atraiga. Pues sí, que te atrae una voz, una llamada, un cariño, un te quiero. Y decirte, hola princesa, ¿qué haces hoy? Hacía mucho tiempo que no lo recibía. Y entonces recibía esa llamada, pues además es que te ilusionas, te entra, no sé, te da felicidad en tu cuerpo. Y te dan ganas de vivir. Saber que hay alguien ya que se interesa. Que se vea alguien al otro lado del teléfono que está por ti y que sorprendentemente te aprecia un montón. Porque yo no digo que ni yo lo voy a querer de momento ni él me va a querer a mí. Pero que no sabemos comprender y creo que nos podremos llevar, llegamos a buen término. Esa primera conversación fue maravillosa, dice que hubo un feeling especial, que se entendieron muy bien. Y ya en la segunda conversación te terminó de contestar, o sea, de conquistar. ¿Podemos decir que sentiste un flechazo? Aquí está mi brillado feliz. Puede ser que sí. ¿Qué es el amor por a ti? Quizás también para mí, quizás también para mí. Esa flecha es tu amor, que me quieras que tú vas. A tu reúnen, tu forma de mirar, son las flechas. ¿Qué nos gusta una flecha? ¿Qué nos gusta una flecha? La flecha, perdón, la acabo de conquistar porque veis que de verdad tenéis mucho en común, que os gusta lo que habláis. Te volvió a llamar a mediodía, por la noche. ¿De qué habláis? ¿De todo? De todo, de que nos gusta viajar, tenemos muchas cosas en común. Sobre todo de eso, que le gusta mucho viajar. Ya me está preparando el viaje para Navidad, el viaje para... De esto del incerso. Ahora tengo un viaje a Fátima y le he dicho que si quieres ir, me ha dicho que sí. En fin, que mi vida, de no ir a ningún sitio, me se va a convertir que no voy a poder parar en mi casa. A lo mejor. A lo mejor todavía. Y no se lo diga Montemayor, que también es a puta. Tú no ves que ellos están deseando hacer cualquier cosa. De hecho, Pepe dice que tenéis una confianza increíble. Como si fuerais un matrimonio de toda la vida. Sí, sí, como si lo conociera este hombre de toda la vida. Como si lo conociera de toda la vida. Me da una paz, una tranquilidad y no sé... No sé qué decirte. Cuando estoy hablando con él, pues me siento muy a gusto y me siento muy bien. Alegría. Te llena el alma, te llena el alma y el corazón. Me llena. Pero lo que se te quedaron fueron los ojos como platos cuando recibes la lista definitiva. ¿Por qué? Exactamente. Porque yo no esperaba de que tantas personas se interesaran por mí aquel día. ¿Cuántos te llamaron? Pues cerca de 100 personas. Muchas personas. Por eso Pepe decía que, claro, ella ha llamado unos cuantos para agradecer su atención, el interés, pero a todos pues no le podía llamar. Pues no lo puedo llamar ni puedo estar con un montón de criaturas. He elegido una y entonces pues yo estoy muy agradecida de todo el que se ha interesado por mí. Desde aquí le doy las gracias. Bueno, ¿por qué dices, Pepi, que Rafael es el hombre que tú buscabas? Que dices que como Rafael no hay ninguno. ¿Qué tiene ese hombre? Ese hombre tiene, me parece a mí, que es muy formal, muy caballero, que me parece a mí que le va a gustar como yo, es muy presumido, es muy elegante, yo creo que sabe vestir muy bien. Me parece a mí que tiene todas las cualidades que yo busco. Que tú buscas. También dices que tiene buenos sentimientos, que es un hombre que parece cariñoso. Exactamente, que parece cariñoso, sí. Bueno, después de muchos años, como decíamos al principio, vuelves a sentirte querida. Exactamente, que es así. Era un sentimiento, una emoción que necesitabas volver a sentir. Por eso te sientes, dices, tan contenta y tan orgullosa de ti misma. Sí, sí, me siento orgullosa de mí misma, porque yo pensaba que yo no iba a poder tener otro hombre, que yo no iba a... O sea, que yo no podría querer a otro hombre como yo he querido a mi marido. Y de hecho, hombre, quererlo como quería a mi marido es imposible, porque llevo tres semanas conociéndolo, pero yo creo que podremos llegar a buen término. De hecho, ya ha despertado en mí ese interés. Exactamente, de hecho, ha despertado en mí ese interés que tengo por ahí, por mí. Me han contado que te costó mucho venir al programa. Sí. ¿Tú no te veías aquí? De ninguna manera. De ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Tú decías, pero bueno, ¿cómo va a ir la gente allá a contar su vida? ¿Y cómo va a ser verdad que las personas solo por teléfono puedan ya estar sintiendo? ¿Y qué ha pasado? Sí, sí, por nada, que a mí me ha pasado y a toda la que esté como nosotros nos encontramos, tanto la señora esta como el caballero, que no tengan miedo en venir, porque aquí se encuentra lo que uno quiere. Dice, no puede... Exactamente, aquí llaman a las personas y todas las personas que llaman, yo creo que llaman con esa voluntad porque les gustamos y nos llama por eso. Porque si a ti no te gustara, a ti, este caballero y los que más te hayan llamado, te han llamado porque en verdad la presencia le ha gustado. Ya le ha interesado. Ya le ha interesado. Si no, no te llama. Totalmente, por eso ellos saben aquí que contando su vida ya hay personas interesadas previamente en esa persona. Ella dice, yo no me imaginaba que yo iba a venir al programa, no se puede decir de este agua no beberé porque yo al final me la he tragado con el cántaro y todo. Vaya, ¿y qué haces? Así es. Bueno, ¿pensabas que solo hablando por teléfono ibas a sentir lo que sentías por Rafael? No. No, desde luego que no. No, no, no. Ya sabemos que tu voz y su voz te encantan. Sí. Pero, ¿te ha dado alguna pista de cómo es físicamente, me refiero? Bueno, físicamente sí me ha dicho que es moreno, canocito, tiene mucho pelo, no es muerto, yo tampoco soy... Bueno, tienes una estatura media. Una estatura media, tiene una poquita de barriga. ¿A ti no te importa? Porque dice que lo que tiene que tener más es corazón. Exactamente, a mí lo que me interesa es su corazón. El corazón. No el físico, sino su corazón y el corazón me parece a mí que lo tiene muy bonito. A ti también te parecía que era un hombre que vestía bien, que era un hombre elegante. Sí, sí. Porque hay que recordar que en su pueblo a Pepi la conocen como la Nancy, una mujer a la que le gusta vestir, pues no de cualquier forma, a ella le gusta conjuntarse, vestir de forma elegante. Oye, ¿y tu pareja no podrá ir vestida de cualquier manera, no Pepi? No, no, mi pareja tiene que ir vestida como yo, más o menos. ¿Cómo crees que debería venir vestido Rafael para esta cita? Hombre, me gustaría que trajera, me gustaría que viniera de traje, pero con el calor que hace supongo que no se lo habrá puesto. Hace mucha calor, ¿eh? Me gusta que venga con su camisa, su pantalón, sus zapatos finos, me gusta que sea elegante. Que sea elegante. Que sea elegante. Bueno, yo claro, yo no soy nadie para juzgar la forma de vestir de las personas, de Rafael tampoco menos, pero yo no sé si el público tiene a bien juzgar cómo viene este hombre preparado para la cita, para conocer a la mujer en la que está interesada. ¿Ustedes quieren saber cómo es Rafael, cómo viene vestido, si viene bien preparado para una cita con esta mujer? ¡Sí! Pues para eso yo me voy a levantar y te voy a pedir una cosa. Dale. Pepi, aprovechando, lo tengo que decir porque es que me tiene que salir la rama de mala, levántate aquí conmigo. Dale. ¿Sabes que Juan y medio no está aquí, no? Sí, sí. ¿Y a quién le toca todas las tardes ponerse la antifaz? ¿A mí? A ti, claro. Esta tarde te va a tocar a ti. A mí. Sí. Antonio, dámelo. Vale, vale. ¿Qué le parece al público? ¿A mí no? No, a mí no. No, es a mí, es a mí. No lo confundas. No lo confundas que hoy vamos a aprovechar a ver algo o no. ¡Qué negro se ve todo! Porque ¿sabes qué tienes que ver negro? ¿Por qué? Porque el público quiere ver a Rafael. Antes que yo, ¿no? Así, claro, antes que tú. Claro, claro. Así que yo voy a pedirle a Rafael, por favor, que salga para que el público pueda dar la opinión. ¡Adelante, Rafael! ¡Adelante, Rafael! ¡Ay, qué miedo me da! Te da miedo, te da miedo. Sí, poca no sé si grita por guapo o por feo. Yo... Espérate. Dicen por ahí, tú sabes, el público opina de todo, Pepi. Sí, sí, claro. Pero yo estoy teniendo ahora mismo una idea. Oye, vamos a recuperar, vamos a recuperar, Antonio. Vamos a recuperar la mampara antigua, por favor, te lo voy a pedir. Siéntate, Pepi, te voy a pedir que te sientes, cielo. ¿Aquí puedes? Así. Te voy a pedir que no te quites la antifacta. Tú eres buena y me vas a hacer caso. Vale. Por favor, Rafael. Acompaña, acércame, por favor. Acerca. Pon la mampara, por favor, Antonio. ¡Lévalo! 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 ¿Esto será castondeo o qué será esto? Ketty, te voy a pedir, por favor, que te quites el antifaz. Este no es Rafael, este no es Rafael, pero a mí me ha encantado la mirada de Pepi cuando ha visto lo primero, ese pantaloncito corto de Manolo, este no era de Rafael, ¿no? No, no, este no era de Rafael, aquí no quiero yo, Rafael, yo lo quiero, lo quiero con pantalón largo. Bueno, ¿entonces qué hago, me la llevo o no? No, yo no me voy contigo. Espérate que se recupere de este susto que le has dado tan grande, vamos a recuperarnos todos del susto, nos vamos a publicidad y conocemos al verdadero Rafael. Llega el momento por fin de conocer al verdadero Rafael, no al impostor de Manolo Sarria, vestido de playero. Bueno, Rafael de 73 años, recuerden, hoy quizá puede acabar con 8 años de soledad. Así que Antonio, por favor, ciérrame esa mampara ya que yo creo que es el momento de que pueda salir este caballero y conocer a Pepi. ¡Adelante, Rafael! Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mira Montemayor que sepa que le está gustando ya. Paisanos míos, muchas gracias. Le está gustando más que Manolo Sarria. Siéntate aquí, si eres tan amable. Con cuidadito. Y yo como... Ahí. Yo te cojo esto para que no se mueva. Yo como siempre voy a abrir la portezuela y ahora sí le puedes dar la manita si vosotros queréis, Pepi. Rafael. Así. Este sí es el verdadero, ¿eh Pepi? No sufras. Este es Rafael. Sí. Sí. Bueno, Rafael, yo quiero que me cuentes. ¿Qué viste en esta mujer? ¿Qué viste en Pepi cuando lo viste y contó su entrevista en el programa para que fuera la primera vez que has llamado a este programa? Bueno, lo que viene ya que vi una persona educada, una persona muy formal y luego después los sentimientos que tenía y relativamente lo que había pasado. Todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado. Aquí te gustó mucho y te llegó muchísimo. Y me llegó muchísimo. Tanto es así que de hecho dices que estáis muy a gusto hablando, no os conocéis todavía en persona y sin embargo habéis hablado ya de algo muy importante. ¿Estáis dispuestos a iros a vivir juntos? Sí. ¿Lo tienes muy claro? Me has dicho un sí rotundo. Sí, sí, sí. Lo tengo claro. ¿Te ha cambiado el estado de ánimo desde que hablas con ella? Sí, por supuesto que sí. ¿Estabas triste? Bueno, relativamente triste, pero vamos, dentro de lo que cabe pues sí. Bastante. Bastante. Y ahora ya te encuentras con otro ánimo al estar hablando con ella. Otro ánimo, otra forma ya de estar. Bueno, pues eso puede acabar ocho años de soledad, como decía en el caso de Rafael. Si al retirar esta mampara salta esa chispa, que es la que haría falta para que vosotros siguierais o pudiera ser posible una convivencia en común. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que ya los compañeros de actualidad me están esperando. Hay que esperar un pelín más. Y aquí adelante y salimón. Cuando quieras. Muchas gracias, Sebas. Comenzamos hoy el tiempo de la actualidad y lo hacemos contándoles las novedades sobre el terrible suceso que ocurrió ayer en la barriada malagueña del Palo, donde hallaron tres cuerpos en una vivienda, que correspondían a una madre y sus dos hijos. Un suceso que tiene conmocionado no solo a todo el barrio, sino a toda la ciudad. Javier, sabemos que se van conociendo algunos detalles de lo ocurrido, pero ¿sabes cuál es la principal hipótesis que baraja la policía? Pues parece que se trata de un problema familiar relacionado con temas económicos. Y es que el hermano, el único superviviente de este drama familiar, se presentó en el domicilio en la noche anterior y comprobó que hubo ya una pelea entre uno de sus hermanos y también la madre. Además, este hombre recibió una llamada al filo de las 4 de la madrugada, que quizá ya le alertó de su propia madre. Cuando se presentó en el domicilio, lo que se encontró fue totalmente dantesco. Sus dos hermanos y su madre estaban muertos con heridas de arma blanca. Un cuchillo, es lo que dicen los forenses que se ha empleado en esta agresión. Se baraja, por lo tanto, en este parricidio el problema económico, que el grupo de homicidios de la policía de Málaga sigue trabajando tras este suceso ocurrido en la carretera de Almería, la barriada del Palo. Todavía los forenses siguen comprobando en las autopsias lo que ha sucedido porque todo parece indicar que se ha utilizado solo un arma por parte de uno de los hermanos, que mató primero a uno de sus hermanos, como decimos, y después a la madre. El arma siempre se ha intervenido por la policía, es un cuchillo. Javier, en que se dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia, cuando llegaron al domicilio no pudieron hacer nada por salvar la vida de esta madre, muy conocida en el barrio y también por sus dos hijos. Sí, era una persona muy conocida en la barriada del Palo, por eso ha tenido incluso más impacto este suceso ocurrido en esta barriada malagueña. Dio la alerta el hermano que no vivía allí, el único que no vivía, porque cuando se presentó incluso tuvo que echar la puerta abajo porque nadie le abría la puerta. De hecho, incluso la puerta estaba cerrada desde el interior. La madre estaba muerta en su dormitorio, en el dormitorio principal, con heridas de arma blanca, numerosas heridas en todo el cuerpo, y los dos hermanos, el autor de la muerte, que después se suicidó de estas dos muertes, también se encontraba junto a su hermano en una cama en otro dormitorio de la vivienda. Bueno, nosotros seguiremos muy pendientes sobre todas las novedades de este terrible suceso, pero si me lo permiten, ahora vamos a cambiar radicalmente de asunto y lo vamos a hacer sonriendo y sintiéndonos muy orgullosos y satisfechos por iniciativas como la que les vamos a contar en esta tarde. Se llama Mechones Solidarios, y en ella ya están adheridas más de una veintena de peluquerías malagueñas en las que se recoge el pelo que donan sus usuarias de forma gratuita y con él se fabrican pelucas solidarias para personas que están enfermas. Perdón, nuestra compañera Reyes Medina se encuentra a esta hora de la tarde en una de las peluquerías malagueñas. Reyes, muy buenas tardes. Aquí estamos, estamos en el centro neurálgico de estos Mechones Solidarios porque nos hemos venido hasta el taller donde se fabrican las pelucas. Esta iniciativa que comenzó hace tan solo tres años ha calado hondo, desde luego, en la sociedad malagueña y mucho más allá, porque fíjense, aquí en Málaga se han donado en estos tres años 825 mechones de pelo. Son ya 26 las peluquerías solidarias que participan en esta iniciativa, pero es que más allá de Andalucía, en toda España hay 500 centros adheridos, 500 peluquerías solidarias y son más de 10.000 los mechones solidarios, incluso se han cruzado las fronteras y hay una primera peluquería solidaria en Suiza. Estamos con la precursora de todo esto, con quien lo inventó, con quien lo puso en marcha, que es Estela. Estela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos contabas que además tú sabes bien lo que es padecer una enfermedad como el cáncer, perder el pelo, porque lo has vivido en tu propia familia. Exactamente, con mi madre, con mi madre que realmente ella perdió el pelo como consecuencia de la quimio y entonces pues cada vez que íbamos al hospital a hacerse las aplicaciones, la gente le decía que por qué no se le caía el pelo a ella y es que ella tenía una peluca de pelo natural. Y entonces me decía siempre hay que hacer algo, mi hija hay que hacer algo por esta gente que no puede adquirir una peluca porque es muy costosa. Claro, su madre tenía la peluca porque ustedes son peluqueras, desde siempre han vivido entremechones y para ella era factible porque no todo el mundo puede tener una peluca de pelo natural. No todo el mundo porque son muy costosas, pero aparte de eso porque no todo el mundo la puede hacer. Es que es una especialización bastante importante dentro de lo que es la peluquería. Mi madre ha aprendido a hacer pelucas y yo aprendí con ella desde los 12 años que hago pelucas. Para que se haga una idea quien nos esté escuchando, ¿cuánto puede costar más o menos una peluca de pelo natural? Una peluca de pelo natural hecha a medida y reproduciendo la imagen de la persona que pierde el pelo puede estar desde 1500 a unos 2800 euros. Desde ese momento que su madre se ve allí rodeada de personas que pierden el pelo, que le dicen que qué maravillosa peluca lleva, ella empieza a pensar que algo hay que hacer en todo esto, que hay que tomar cartas en el asunto y es una clienta quien definitivamente les da la idea. Una clienta de muchos años viene un día con su pelo súper largo hasta la cintura y me dice que se lo va a cortar muy corto. Y yo le digo, ¿qué vas a hacer con ese pelo? Y ella al rato después de pensárselo me dice, mira, te lo voy a donar para que hagas algo para alguien que lo necesite. Y yo en ese momento me acuerdo de mi madre y digo, oye, si la gente nos dona pelo podemos bajar los costes de la peluca y así poder ayudar a mucha gente. Y ese día nace la idea de Mechones Solidarios. Y tanto que han reducido los costes, ¿verdad? Porque una peluca de estas se puede llegar a conseguir por hasta un 20 o un 10% de su precio. De su precio o nada. Depende de los ingresos de la persona que solicita, del grupo familiar de la persona que solicita la peluca. ¿Cómo es el proceso? Desde que uno va a Madrid a cortarse el pelo y dona el mechón hasta que llega aquí y se fabrica la peluca. Nos llegan dos tipos de donaciones por correo. Una son las cajas de las peluquerías solidarias que nos mandan cajas y la otra son los particulares que mandan sus sobres. Aquí tenemos las cajas de correo que le hemos conseguido clasificar, que es el siguiente paso. Y una vez que nos llegan aquí, pues lo que hacemos es clasificar el pelo tanto por largo, color, textura. Y como ves, tenemos distintos largos. La gente nos dona desde 20 centímetros. Con 20 centímetros de pelo ya nos vale para poder trabajarlo. Y luego, claro, nos donan... Este es el más largo que hemos recibido, que es una maravilla de pelo, ¿no? Entonces, para hacer las pelucas necesitamos, dependiendo de la cantidad de pelo de cada donación, entre 6 y 15 mechones de pelo para poder hacer una peluca. A continuación de esto comienza el proceso. Nos llega el pedido de una peluca de tal característica. Se busca el pelo de esa característica y entonces empezamos a prepararlo. Y eso lleva ya un trabajo bastante intenso. Son más de 40 horas de trabajo por cada peluca. Hablábamos, además, que tenéis que hacer toda esta labor muy rápido, porque ese proceso en el que se pierde el pelo es rápido. Hoy en día, por ejemplo, desde que te dicen, mira, vas a comenzar el tratamiento de quimio la semana que viene y en 15 días se te va a empezar a caer el pelo. Entonces, las señoras, las niñas necesitan la peluca con mucha rapidez. Hemos conseguido organizarlo de manera de hacer una especie de línea de montaje y en 15 días podemos hacer cada la peluca. Estamos sacando a una peluca diaria. Pero puede que haya quien en casa se plantee, bueno, pues es pelo, no es para tanto. Y hoy tenemos aquí el testimonio de alguien que sabe de primera mano, porque esto no solo es para personas que padecen cáncer, lo que es perder el pelo, lo que puede suponer eso para alguien. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo aquí vengo en representación de Sara. Mi niña tiene 5 años y en febrero del 2015 perdió completamente todo su pelo. Ella sufre la enfermedad que es alopecia areata, que esta enfermedad es una enfermedad inmunológica en la cual el mismo organismo es el que produce unos anticuerpos que van contra el folículo capilar. Lo que le ha producido a Sara es que ella pierda completamente todo su pelo. No tiene pelo, no tiene pestañas y no tiene cejas. Cuando llegamos en este momento que Sara estaba así y no había medicamentos que valgan, encontramos a Estela, que para nosotros ha sido la luz en el final de todo esto, en donde cual le han hecho en 15 días una peluca a mi niña, que eso le ha levantado la autoestima por completo, en el cual ella ahora mismo se enfrenta a una sociedad de una forma diferente, mucho más reforzada. Y yo no tengo palabras de agradecimiento para esta asociación por toda la labor que hace. Desde aquí quiero pedir a la gente que colaboren, que no solo existe el cáncer, también existen otro tipo de enfermedades y que este mes es el mes de la concienciación de la alopecia areata y que ayuden a muchos niños y a muchas personas en este caso. Muy buenas tardes. Es impresionante como un simple gesto, como cortar el pelo, puede cambiar vidas. Incluso me decía esta mañana Estela, esbozar una sonrisa, conseguir que gente que necesita sonreír, sonría. Pero lo que queremos saber, y lo más importante, es para todas aquellas personas que se estén interesando, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué requisitos deben tener? Y sobre todo, si todo el mundo puede donar pelo. Vamos a ver, todo el mundo puede donar 20 centímetros de pelo. Porque es el largo mínimo que necesitamos para poder confeccionar las pelucas. No importa que ese pelo esté tintado, permanentado, ningún tipo de problema. Solo son 20 centímetros. Que esté atado en una coleta o en una trenza, para que no se mezclen las raíces y las puntas. Nada más. Eso es lo único que necesitamos para la donación. Y las personas que necesitan una peluca, pues que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestra página web, mechonesolidarios.com, que encantadas las vamos a atender. Pues nosotros, Estela, queremos trasladarle desde aquí, desde el programa, nuestra más sincera enhorabuena y sobre todo, muchísimas gracias por hacer sonreír a personas que lo necesitan en momentos muy delicados de la vida. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, Reyes Medina. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, Eva, vamos a ver qué ocurre en ese encuentro. Ay, gracias Isa, gracias Javier. Pues espero que lo que ocurra sea muy bueno, porque ambos necesitan de verdad acabar con su soledad y encontrar esa compañía que parece que mutuamente se van a dar. Pero si no queréis perder los brazos, por favor, retiraros, soltaros, que voy a cerrar esa portecita. Así. ¿El qué? Ah, bueno, pero no te preocupes, porque él me está diciendo que le han cargado una cosita para que esté ya preparada. Y ahora seguro que las compañeras me lo traen. Ha hecho muy bien en decirlo, Rafael. Le parece importante. Bueno, pues una vez que ya llega este momento, no sé si Antonio está dispuesto y tiene a bien a darle al mando para que se puedan conocer Pepi y Rafael. cuando quieras. Espérate. No, sí, está cerrado, pero no sé yo si es que nos quiere poner a prueba este... ¿no? Qué emoción, ¿verdad? A ver. Bien. Ahora sí, Pepi, Rafael. Estás bien como tú. Estás muy guapa. Bueno, y ahí está este detalle. Toma que él ha encargado esto para ti. Gracias. Gracias. Sí, sí. Bueno, primera impresión. Muy buena. Yo de momento te digo muy buena. Hacéis muy buena pareja, ¿eh? Montemayor, ¿hacéis buena pareja o no? Sí. Muy buena pareja. Bueno, espero que de verdad podáis disfrutar de las fiestas en el pueblo, que tu familia lo conozca, que estéis muy a gusto, que podéis acabar con vuestra soledad. Sí, sí. Gracias por venir al programa, por confiar en nosotras. Gracias a vosotros. De acuerdo a vosotros. Y también muchísima suerte a Susana, a Juan Francisco, y gracias inmensas a Montemayor Córdoba, que esta tarde nos acompañaba. Y ahora sí, seguimos con la programación habitual de Canal Sur. Y por tanto, le toca a mi compañera Paz Santana, que la veo después de las vacaciones con Andalucía Directo. Muy buenas tardes, Paz. Hola, Eva. Unas vuelven y otras se van. Hoy me toca a mí. ¡Ay, qué bien! Hoy me toca a mí. Oye, pues pasa unas felicísimas vacaciones, que lo pases muy bien. Muchas gracias y tú bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Que tengas una buena temporada junto al bigote, ya lo sabes. Muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Muy buenas tardes. Comienza Andalucía Directo y hoy nuestro programa ha sido testigo de un atropello en una de las zonas más transitadas de Córdoba capital. Como consecuencia, un motorista ha resultado herido. Vean. Estaba en el suelo, echando sangre, convulsionando, y hemos ido a ver si respiraba, varias personas y yo, y vamos, y automáticamente ha llegado un hombre en moto del SAMU y se ha puesto a atenderlo. Pues, yo he visto un chico de esa deco que salía corriendo, corriendo, detrás de un chico del vehículo porque lo vio que se dio a la fuga. Ya le ha sido el que ha conseguido coger al chico del coche y se lo ha traído. Según algunos testigos del accidente, este conductor, al que ven en imagen, se dio a la fuga. Sin embargo, el personal de limpieza lo retuvo hasta que llegó la policía. En unos minutos, la historia al completo. Arranca de nuevo la información de tu provincia.